Advertencia, el siguiente contenido puede tener elementos que no son adecuados para algunas audiencias. Se recomienda discreción. Este canal no promueve ningún contenido ilegal. Todo contenido provisto por este canal es solo para fines educativos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las hacen útil y no representan necesariamente el pensamiento del programa. Así el roots, así estás. Ahí estamos, ya estamos. Pues ya, si quieren ya echenle a grabar. Espérate, ¿cuál es el otro? Pues estamos de vuelta. Bueno, no estamos de vuelta porque nunca nos fuimos. No, en realidad la gente no ha sentido la ausencia porque hicimos nuestra chamba. Estábamos de vacaciones también. Estábamos de vacaciones también. Muy merecidas, ¿no? Sí, pues también... También se le chingó, ¿no? Pues al menos adelantamos una temporada, Capo. O sea, llevábamos una temporada de ventaja, la cual perdimos, ¿no? Ahora... Ya van a decir acá los madafaquitos que nos la pasamos lloriqueando, pero es que sí se siente feo. Se siente bien feo, güey. Perder episodios, güey. Es lo mismo que perder música, ¿no? Se perdió música. Nada más se perdió los pinches capítulos de la ola, güey. También se perdió música. ¿Una musiquita? Sí, pues precisamente la música prohibida, ¿no? Estaba tan prohibida que... Estaba tan prohibida que... Que fue omitida. Fue baneada, güey. Le vamos a dar otra oportunidad y la vamos a... Yo creo que lo vamos a tener que volver a regrabar. Y también las olas que quedaron pendientes con nuestros invitados de Super Lujo. Ya quedé con ellos esta semana. Muy bien. Yo ya quedé, yo ya me comprometí a que repitamos los episodios. Ellos gustosos, ¿eh? Porque también, ¿qué crees? Que se sentían chatos. Dijeron, va, va, va. O sea, como que decían, chale, como que... Va, va, va. Como que nada más Narnia, ¿no? No se fluyó. Por ejemplo, con el Iztaparra hasta hizo falta chela, ¿no? La chela llegó hasta que terminó. Sí, él es bastante cheleador. Y él es como que es su coto como la caguama, ¿no? El ámbar, ¿no? El ámbar. El ámbar. El ámbar, tío. Unos talegos. Oye, tío, con varios pavos te has comprado un ámbar. ¿No? La has liado. La has liado. La estás liando, ¿eh? Tú también. Pues mi di, el tema de hoy es un tema que nunca habíamos tocado porque era tema tabú, ¿no? Sí, de esas cosas. Era de esas cosas que uno no quiere hablar. O sea, si la banda está viendo que en todos lados hablan de lo mismo, pues uno... Trata de no... Ajá, uno dice, piches madafaquitos, güey, han de estar hartos de oír hablar del COVID, ¿no? Sí, si yo veo la ola para que no vea estar oyendo esas mamadas y me sales con las mismas, ¿no? Pero... A la banda aquí le dio el COVID. El COVID. El COVID. El COVID-21. Pero, pues, en distintas latitudes, pa, pues yo sigo sin poder trabajar, ¿no? Ahorita, este, no podemos abrir la barber, carnal. Estamos sellados. No podemos tocar. No podemos tocar. Se dice que hasta el 2022 va a haber toquines, capo, ¿tú crees? Mami, pues yo oí que los morros regresan a clases hasta el 2025. O sea... O sea, de que no va a haber clases... Ah, las clases presenciales. Neta, que las clases presenciales hasta el 2025. Mami, es que poca madre para las jefas, güey, estar aguantando al pinche mongol ahí. Y para los chamacos, carnal. Todo el puto día, güey. Para los morros y de por si uno era pendejo yendo a la escuela, güey. Imagínate sin ir, nomás ahí en la compu. No, pues más pendejo te vas a volver, ¿no? Pobres chavos. Y aparte, pues sin comunicarte con tus madafaquitos acá de tu edad. Puros... Puro Zoom. Puro Zoom. ¿Tú ya utilizaste el Zoom, D? La verdad, yo nunca le había caído. Ya, pues ahora, por cuestiones laborales lo tuve que descargar, pero... A mí me tocó un, ya sabes, un... Oye, este, la música urbana, este, genial. Cuéntanos un poco más. ¿De dónde sale Yoga Fire? No, cálmate. John Fire, me dijo el hijo de su puta madre. Saludos, al fin. Nunca vas a subir esa puta entrevista, hermano. Ya sabemos cómo es. John Fire me puso el güey del Zoom y yo así de... Se oye muy mal, güey. Se oye... No, güey. O sea... Aparte, estaba la entrevista junto con el Supremo y el Muelas. Entonces, el Supremo y yo andábamos trolleando al entrevistador. O sea, como que nos andábamos haciendo... O sea, decía algo y nosotros... Sentían que... Hacíamos unas jetotas. Como estaban en pantalla, sentían que era su podcast. Ajá, güey. Como que hubo una colaboración ahí de... La Ola 420 con... La Nola. No la Rola. No la Rola 420. Que también, ahorita en la segunda temporada ya los vamos a tener a los dos. Nada más que también andaban en sus vacaciones, ¿no? Es que todo el mundo apenas estamos como volviendo a la realidad, ¿no? Chale, qué chilango soy, güey. O sea, yo no salgo, güey. O sea, me salgo y me estresa el... La lentitud de la banda, güey. De todo. O sea... Ajá, muy cabrón. Y aparte, como que me... Como que me quiero meter a la playa y disfrutar y acá. Y me acuerdo, no mames, acá las entregas, ¿no? La barba, la no... Los pendientes, ¿no? Eres como mi abuelita, ¿no? Los pendientes de señor. Así es mi abuelita, de que llega, se sale de su... Está en su casa y se busca cualquier lugar a donde ir. Y ya cuando llega a otro lugar, ya le urge regresar a su casa. Es que este... Así soy yo, capó. Que esto, que lo otro. Y dices, Chale, si tienes 10 minutos aquí, abuela. No sé si han notado cuando se nos cae el vuelo o lo que sea, Cómo me pongo de mal, güey. De querer ya regresarme a huevo aquí a la urbe. Todo estaba mejor con este... Cuando había las playas de Marcelo Ebrard. ¿No? ¿Tú fuiste a las playas de Marcelo Ebrard? En el Deportivo Reynosa, Chile, sí. ¿Sí? En el Deportivo Reynosa, dice la leyenda... En las noticias, nada más se decían, ¿no? Solo las noticias. Orinaterapia. También había silla abajo. Oye, había asiento. Había asiento en la alberca. Así que ya en medio había asiento, ¿no? Ya como, ¿a qué hora cerraban? A las 6. Oye, pero igual a las 6 ya parecía como chocolate de agua, ¿no? O sea, no del que es Chocomil con leche, no del que es Choc... Comemos lodo. También llegaste a ver popodrilos en las playas de... El pez pañal. ¿Verdad? El pez pañal, güey. Famosísimo en las playas mexicanas, ¿no? Sí, o sea, yo sé que es lo bonito, ¿no? De salirte a Vallarta, algún destino turístico, pues que está bonito, ¿no? Está limpiecito, en lo que cabe. Pero sí, pues de repente tus tacos no llegan tan rápido, por ejemplo, como aquí, ¿no? Aquí la comida es algo clave, güey. Y allá que una media horita pon los taquitos bien ricos, ¿no? Pero bien tardaditos. Tú sabes que estando fuera de acá, de la urbe, pues sí, cualquier pedido es de 15, 20 minutos. Aquí llegas y la comida se sirve rápido. Pero pues ya uno mentalizado, ¿no? Comen y se sirve rápido. Es que vivimos deprisa. Vivimos deprisa y toda esta situación del plandemic nos ha quitado esa prisa, güey. Nos ha desacelerado, no solo económicamente, sino en general la ciudad. Casi todos los cats que andan por aquí cerca, pues son ratas de ciudad, ¿no? Son cockroach. Totalmente. No se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo no pude entrar, me tuve que escabullir por mi ave, capo. O sea, hay unos ñeros que abren, que abren, 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 este, las, porque hay barricadas, pues ahí vayan, ¿no? Y unos güeyes abren acá como un, ya sabes, donde las, así, donde los topos tienen su guarida. Y ahí es como yo pude acceder hoy a la, al army, güey, todo está cerrado prácticamente. Está bien bloqueado, ¿no? Está bien bloqueado, güey, fuck blocking, güey. Y me imagino que es el único lugar, güey, porque, por ejemplo, a mí, mis amigos de Catepec me acaban de contar que no, allá no existe el cobijas, güey. Sí, o al menos la banda es muy valeverga, ¿no? Y la vida sigue, o sea, porque el cobijas existe. La vida está normal. Pero la vida, la banda no puede parar la vida, ¿no? Cerrar el negocio acá. ¿Quién sabe? Ahí las opiniones son divididas, ¿no crees? Sí, está cabrón. Más bien a cada quien le pega diferente, ¿no? Yo le estoy chillando a mi negocio y hay banda que le está chillando un familiar, ¿no? Que es más, es una cosa más seria, güey. Sí, güey, pues es época de pérdidas, ¿no? Todos, pavo, es época donde todos perdemos algo. Qué culero, pero sí diciembre, desde morro me he dado cuenta que es época del payback, güey. O sea, es cuando se pasa factura machín. De todo lo que hiciste en el año, ¿no? Y si te sale saldo negativo, pues, te toca perder, ¿no? De repente, o de alguna forma también, la banda se mata, ¿no? Mucho en diciembre, capo. Sí, la banda no se quiere dar la soledad. Sí, y también se quieren dar entre la banda y la madre, ¿no? Hay mucha rivalidad. Yo creo que algo que sirvió un chingo es que te hubiera cerrado como todo el pedo acá, jaripeo, todo el pedo discotec, ¿no? O sea, está cerrado el ranas, ¿no? Entonces, pues, no hay tantos muertos y eso en diciembre, güey. Fue lo único chido que como que sí bajó el índice de la violencia capogracia de Alcobijas. La banda sí le tuvo un poquito más de respect al Cobijas que a... Los mata el COVID, ya no se matan entre ellos, ¿no? Sí, ahorita está... Está grueso, se puso feo, la verdad. Es una situación... Es una situación de... Muy seria. Muy seria y ahora sí... Aquí la tomamos a Cacabula, ¿no? Tratamos de hacerla... Pues verla... Sí, pues de abordarla. De manera cábula, pero pues sí, no es nada cabulesco. Sí, no es nada cabulesco. No es nada cabulesco lo que ocurre y este... Pues para ello, pues como prueba yo, perdí un amigo la semana pasada por... Por el COVID, güey. Y pues no solamente yo, ¿no? Sino un chingo de gente que nos está viendo. Perdón. Seguramente han perdido desde, como tú dices, un negocio, una propiedad o un familiar, güey. Una persona. Sí, el cantón en algunas partes, ¿no? O sea, algo te llevó esta chingadera. Sí, a embarcarte para sacar delante a quien tienes mal o... Ahora sí que... Sí, es que por eso esta Ola 420 está dedicada a la memoria no solo de nuestro carnal Chicha, sino pues de toda la bandilla que por allá en la casa le pasó lo mismo, ¿no? Que de repente tuvo que, en lugar de festejar, pues llorarle a un ser querido. Exactamente. No fue nada grato, así que esta Ola 420 está dedicada al 100% para todas las víctimas fatales de la enfermedad conocida como el COVID-19, Capó. Sí que, pues la neta, ya tiene un año, ¿no? Jodiéndonos la vida. Sí, tiene un año jodiéndonos la lifestyle. A mí, acabó con mi lifestyle. Sí, mi vida. Creo que nuestra vida era muy de andar en la calle, güey. Por ejemplo, sí, o sea, la calleja, o sea, normal, incluso ir a comer, o sea, o sea, no crean que yo como en mi casa, ¿no? O sea, siempre ando en la calle viendo qué bajoncito nuevo descubro y ya, y pues no, nada, güey, Narnia, todo está cerrado, todo está parado. Sí, yo también, este, quería en algún momento, pues tomar, ¿no? Tomar, ¿no? ¿Más? ¿Más? Pero, pero, güey, o sea, no me... Pero vi que no era la solución, ¿no? O sea, a lo que me refiero es que, o sea, yo sé que con todos estos hijos de la verga, güey, pues nos ponemos unas pedas acá, pues como en el estudio, con la gente que trabajamos, la gente sabe que cuando estamos aquí... Es la locación secreta, ¿no? Sí, locación secreta aquí en el estudio y nos echamos como una rumba, pero extraño mucho a la gente, Capo, extraño a los tumultos, extraño... La tocada, hermano. Extraño un putero a la raza, a la masa, güey. La tocada. No, de repente cualquier... Un parizón, sí, donde no hay máscaras, carnal, donde entras y no hay máscaras, donde puedes ver si la gente sonríe, o está en putada, güey. Vale verga, un pinche puto perreo, güey, sí sabes, güey, un puto reggae, algo, güey, ¿no? Sí, o sea... Sí, pirató, güey. Cosas que ya ahorita no... Y de repente, pues ya, o sea... No suceden tanto, ¿no? No, güey. De hecho ya ni suceden. Ya no suceden, güey. A mí sí, de plano, güey, me tuvo que hacer a otras actividades. No empezamos la Aula 420 gracias al... Por ejemplo, esta manancia por el COVID, ¿no? Por el no poder tocar y el hecho de querer seguir como, pues, por ahí en comunión con la... Contanto con la pandilla, güey. Con la raza, por eso. Sí, poquito, mucho, ahí están, güey, se reportan y... Es nuestra forma de estar comunicados con nuestro público, aquí este bonito canal de... Sí, pues, sabemos que la gente que le interesa a nuestro pedo, pues, está semana tras semana viendo esto. ¿Cuándo fue tu último toquín, capo? Pues creo que el último toquín que yo me di fue el día que toqué ahí en Pata Negra, güey, este año. Ah, sí, cierto, mames, que... Mames, de... Ah, el día de... El día de... Cuando desperté. Cuando desperté. Cuando desperté, sí, güey, ese fue mi última tocada que acabó en situaciones... Desde ahí empezó para mí ya lo trágico del año, güey. O sea, todavía no eran épocas COVID. No, güey. Estábamos un mes antes de que... De que detonara... De que entrara en vigor, ¿no? De que detonara así el COVID, pero para mí ya había detonado la verga. Sí, güey, ya había valido ultra verga, capaz. Sí, a mí ya me había tronado. No sé si fue tu último. Mi último. ¿Cuál fue tuyo último? El último mío. Creo que también fue un patita, ¿no, gros? Uno antes. Tú estuviste que un mes antes. Un pata antes, güey. Sí, como 15 días antes que tú, güey. No mames. Ese fue el último que nos aventamos. Bueno, ahorita gracias a acá la leyenda nos llevó a la resolana. Y fue que nos dimos fuck love ahí como que... ¿El streaming también? ¿El streaming? No, pero es que no, güey. Es que ahí no hay gente, o sea... No, güey, en la resolana éramos 10, güey. Sí, yo creo que el último igual fue pata para ti, ¿no? Sí, igual fue un pata. Fíjate que deberíamos de hacer este... Aquí ahorita está pasando el moj. Pues los mejores momentos, ¿no? En el pata negra. Se ha triunfado, güey. En el pata negra se triunfa, ¿no, güey? Sí, siempre que se va. La neta. Siempre que se va se triunfa. Y de repente siempre llegan los invitados especiales, o sea... Sí, sí. El pata negra vibra como de sala de ensayo, de... Veanos ensayar. Está tan cerca que todos los compas van, ¿no? Y pues ya dices, ah, me tiro la que tenemos. Sí, échala. El pata negra. Esta vez en el pata negra estaba difícil consumir estupefacientes. Casi siempre, ¿no? Casi siempre. Casi siempre el olor a chocolate está muy, muy... La uva está presente, ¿eh? Hijo de tu, güey. Sí, güey. Oigan. Queremos, queremos este... Igual, ahorita... Fallas técnicas. Fallas técnicas. No, mira, a ver. Déjame aprender... Me aprendo el set-up. No, es que con esta no, güey. Con el celular del Gros vamos a grabar a el oficial, la mascota de Cerveza Irreverente. En él se basó el diseño. En el... De ahí es el molde. Él es el molde. ¿Y qué crees? Se rompió el molde, cabrón, ¿eh? Se rompió el molde y nos queda solo un Hawking Six Corona. Pero sí, ese día, los dos días, me acuerdo que... No, yo andaba bien fondeado el día de tu evento, ¿no? Qué raro, Yoga Fire. Pero ese día, de verdad andaba de que... Puede que... Imagínense que no me fui al after. O sea, no, ya vámonos. Vámonos ya. Estoy cansado. Vámonos a dormir ya. ¿No? Y le agradezco mucho esa decisión. Sí, porque si no hubiera sido... Porque hubiera sido parte, totalmente hubiera sido parte del... Del equipo arrestado, ¿no? El equipo arrestado y tal vez parte del equipo que no se dejara arrestar. No, ves que nadie. Como todos, ¿no? Si nadie se dejó arrestar. Yo hubiera sido el rijoso, ¿no? También hubiera protagonizado. Un chesco más, ¿no? Yo creo que me hubiera salido en un chesquillito, güey. Oh, pues, obviamente. Pero mejor, fíjate qué chido, güey. Sabías la vida. ¿Quién sabe? Yo creo que... Sí, yo creo que mi señor San Lázaro, que no me deja nunca, güey. En las peores, me ha salvado de... Me ha dado salud, ¿no? Un día más, ¿no? Porque sí, güey, no mames. Ese fondo, pues, me salió barato. Y, pues, ya el otro día, pues, yo tuve la oportunidad de ir por unas tortas, ¿no? Aún las recuerdo. La tortita que me llevaron tú y acá el uno. El uno y... Dos, no, eran como tres, más bien. Tres, cuatro tortugas. Era de a dos por... Sí. Era de a dona. Llegaron menos. Ya sabes que ahí la administración... Ya sabes que la administración... Puerta. Puerta tras puerta van quitando una. Te vas a viendo, güey. Te vas a viendo. No, pues, allá llegaron tres tortas. ¿Cuántas? Tres tortas chingonas. No, eran seis. Tres tortas y un chesco. Y un chesquito. Y un chesco de una fanta. Y chingaron tres. Son de las de ahí de la plaza de... Donde están las uñas de... Doña... Doña Pau's Life. Ahí en esa plaza, ¿cómo se llama? El Elmen es el que sabe. Una placita que está en mesones, pero hasta atrás ya casi, casi me eche. Las tortas de la... Las tortitas que le llevamos al capo ese día del arraigo. Ah, las tortas del pasaje Balvarena. Una charota, las tortas del pasaje Balvarena. Porque sí. ¿Cómo llegaron tres? ¿Qué? Ya, no mames. Una tripita. Venga, llegaron una... Ah, llegó una tripita, pa. ¿Qué iba a pasar eso? Sí. Y la neta, o sea, está chido. Qué bueno que ya la banda, pues, la libró, güey. Pero, pues, sí. ¿Qué delegación era Coyoacán? Este, Benito. La Benito Juárez. Era Benito. Era la Benito Juárez. O sea, el personal de la Benito Juárez, este... Qué mala onda por lo de las tortas, güey. Sí, pues. ¿No están viendo que la banda anda valiendo harta gaversísima, güey? Y aún así todavía se aprovechan y hacen leña del árbol caído. Pero, bueno, yo creo que ha habido muchas, este, muestras de... Que en esta pinche pandemia, güey, de cómo está bien... Bueno, ya todos lo sabemos, pero ha evidenciado mucho lo mal que está el país. Sí. O lo mal que está todo, güey. O sea, de plano no... O sea, la banda está nada de traer una mano adelante y... Y aún atrás, sí, estamos como viviendo épocas de purga, ¿no? Sí, y aparte, este, la... Ha arreciado bastante el polés harassment, ¿no, güey? O sea, como que el acoso policial... Es más duro todavía. ¿Para qué les quitan el pinche aguinaldo, güey? No, es que sí, güey, está cabrón. Se pasan de verga, les quitan el aguinaldo y ahora lo andan buscando con la... Uno es el aguinaldo ahora. Sí, uno es un pinche aguinaldo con patas, güey. Nosotros la otra vez nos tocó un... Le llamaremos el agent provocateur. Porque era un agente provocador, güey. Ese era un agente de la ley que me quería sacar de mis casillas, ¿no? Y me abría la puerta, güey. O sea, nos detuvieron arbitrariamente sin ninguna sospecha. Bueno, tal vez con la sospecha de marihuana. Y este... Pero no debían proceder. Sospechando muy bien del honor, ¿no? Porque lo conocen. Pero tampoco es para que acá, ¿no? Sí, tampoco es para... Tampoco llevas un cuerpo o algo en el auto, ¿no? Y pues ya sabrás el... Acá el pez con su espirte. ¿Somos el problema? ¿Somos el problema? ¿Tú sabes dónde está el problema? ¿O te llevo a dónde es el problema? Porque, o sea, tú sabes que... Yo soy la maña. ¿Me veo la maña? ¿Tú sabes quién es la maña? ¿O te llevo a dónde es? No, bien Pacho Herrera, güey, la situación. Pancho Cachón, ¿no? Y de repente el otro, güey. De repente el otro se da la vuelta y pues yo estaba grabando, ¿no? O sea, yo estaba grabando con el celo. Lo puse así como en el medallón. Se da cuenta. Se saca de onda. Y de repente... Y empezó a tirar, ya sabes. Era un pinche ñerazo con la ceja bien depiladota. Bien sabroso se sentía. Ya la aventamos ahí uno. Sí, ¿no se sentía exquisito el hijo de toda su reputa madre, güey? Un pinche hermoso, ¿no? Un pinche hermoso. ¿Qué graba así? Ah, qué bueno que me está grabando, señorita. Porque los agarramos fumando, mota. Y acá, ¿eh? Si quiere fumar, mota. Ahorita que quiera paro no va a haber. Y si quiere fumar, mota en su casa, hijo de su puta madre. Calmate, carnal. ¿Cómo me hablas como la banda? Yo así de chale. ¿Cómo me hablas como la banda, güey? Eres un oficial, chale. Yo así de que no mames. No lo pelaba porque también dije. Si ahorita acá me van a nosvergazos, ¿no? Era eso. Era lo que buscaban. Se acercaba y me abría la puerta. Y yo. ¿Qué me abre? Bájate. Le digo, no voy a bajar, güey. Y la nat. Es propiedad privada. No te puedes meter, ¿no? Está bañero el pedo. Se puso bañero el cuadro. Pero al fin y al cabo, o sea, se aventó un name, ¿no? O sea, se dropea un name así de. Ah, sí, le voy a decir a. ¿No? Y se fueron de culo. Se fueron de culo. Sí, o sea, se fueron de culo porque sí estaban haciendo algo que no está bien, güey. Era, o sea, una cosa es una cosa. Extorsión. Querer extorsionar a la raza, pues flagrantemente, ¿no? O sea, al chile hay que saber jugar y, pues, y la neta, no mames, los huevos no son al gusto. Yo sí dije, no mames, carnal. Al chile, no, no se va a armar y la libramos una vez más y era una ola. ¿No veníamos a una ola? Iban de regreso, seguro. No, veníamos para acá. Sí, porque venía Nat, güey. Veníamos para acá, güey. Exactamente, y me acuerdo que un día antes, también al Sports y al Bobby, ¿no? Les tocó el cárter automático. Está de moda, ¿no? ¿Qué? ¿También te pasó? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Otra vez? No mames, pinche Sports, ya le van a dar calendario la tira, güey. No mames, güey, ya lo aclientaron bien macizo, güey. ¿Qué pidas tu calendario? Ven, no mames. Hoy no me toca. Soy calcomanía verde, jefe, hoy no me toca. Las bolsas, ¿no? Bolsa de mandado ya para el Sports, güey. Lo agarra cada rato la tira. Sí, sí, lo ya sé. No me viene el chisme, pero sí escuché que comentaba algo de que... Tuvo por ahí un altercado que... Tres, cuatro cajeros que lo llevaron a sacar y acá. O sea, no mames, así culero, culero. Sí, cree que este no sirve. Ah, pues vamos a otro. Ah, es que tampoco pasa. Pues vamos a otro. Es algo así lo vi que contaba. Ya sabes cómo es la policía, hermano. Sí, aguas, banda. Cuídense mucho todos los madafaquitos. Cuídense del COVID y de la poli. Cuídense del COVID, cuídense de la poli, ¿no? Cuídense de tomar malas decisiones. Y sobre todo, pues quédense en su changue. Vale, vale, o sea... No hay mucho a qué salir. No hay mucho a qué salir. O sea, yo les podría decir, no mames, vamos unas miches, ¿no? Pero están cerradas, güey. No hay nada ahorita. No hay narnia. Estos chicos de su puta madre. Pues güey, yo salgo nomás a chambear, güey. Y de repente... Puras entregas. Y unas entregas al metro, ¿no? O sea... Pero bueno. Tenemos cinco minutos antes de terminar el primer corte. ¿Tú viste el Iberen a Willy? ¿Te acuerdas de esa película? Free Willy. A todo esto. Estaba verga, ¿no? Free Willy. Free Willy. Así le decía a una tía. ¿Cómo? Mi jefe así le decía... ¿Willi? Free Willy. Así completo. Free Willy. Ven Free Willy. Mi jefe así le decía a su carnal. No mames, llegó. Por Dios, güey. Está bien verga. Si a alguien le decían el Free Willy, tendría que ser como de nuestra edad, ¿no? Ya la banda o más grande. Pero, sí, pues salía, o sea, ¿salía el Michael Jackson o nada más salía una rola? No, salía la rola de Michael Jackson, ¿no? Y en el video, pues, obviamente salía la chingada ballena, ¿no? Oye, Free Willy era Keiko. Ajá, que estuvo en Reino Aventura, ¿no? Keiko... O sea, el Gabacho era Willy. Es como cuando los... Como el Sin Cara y el Carístico y el Místico, o sea, es como de eso, güey, que... O sea, en el Gabacho es el Sin Cara. Para conservar los derechos acá. Y en México fue Keiko, pero toda la vida, Capo. ¿Tú viste a Keiko? Yo vi a Keiko. ¿Sí la vi? Yo toqué a Keiko. Te agarraste al... Te borrito, güey. ¡Ah, no mames! Sí, pues había un momento donde podías tocar a la ballena y a los pinches... A las focas, güey. Había unas focas, unas focas que hacían acá, que aventaban, este, pues, pelotas, güey. Bueno, para la banda que no sabe qué es Reino Aventura, Reino Aventura era un parque de diversiones aquí, este... Donde no había Wi-Fi. No había Wi-Fi, obviamente, pero había una puta orca, güey. Había orcas, había, pues, había delfines, no. Ahora es Reino Aventura. Sí. Entonces, ¿divertido es el de acá de Naucalpan? Exactamente. Ok, entonces, Reino Aventura, ahora ustedes lo conocen como... Six Flags. Six Flags México. Batman the Rai. Era Reino Aventura, güey. Y ahí, ahí tenías que ir a ver a la ballenita. A Keiko. Que se pegó, ¿no? Se hypeó, se hypeó Machine y dijeron, güey, vamos a hacerle una película, ¿no? Que se llamó Liberan a Willy, Free Willy. Están pasando aquí la escena justo cuando salta el chavo, ¿no? Keiko salía hasta en galletas y acá, ¿no? O sea, había de todo. Keiko era como, neta, era como ahorita J Balvin, ¿no? Ándale. O sea, lo que ustedes, para ustedes, J Balvin y Bad Bunny. Antes eran que para nosotros es Keiko, güey, ¿no? No, algo que a huevo está en todos pinches lados, ¿no? Emblema de niñez. Sí, o sea, había galletas, salían las papas. O sea, salían unas estampitas en las papas del chingado Keiko. Y, pues, obviamente, se hypeó más porque salió en el pinche video de... Fue cuando salió el pastelito que se llamaba Flippy, ¿te acuerdas? ¿El Flippy? Que tenía un delfincito. La otra vez lo vi, pero ya le cambiaron el nombre como Adolfi o algo así, ¿sabes? Pero es el mismo, güey. La misma mamada. No, el Keiko, creo, se llamó un momento, hubo un pastelito que se llamaba Keiko. Era blanco como un pingüino largo, güey. ¿Sí? ¿Un Keiko? Keiko se llamaba, güey. Keiko y era el chocolate con adentro como de pingüino, güey. O sea, para que... ¿Para un pingüino invertido? Como un chocotorro se llamaba Keiko, güey. Mames, estaba pegadita. Era una ballenita. Bueno, una horca súper pegada, güey. En ese tiempo se pegó. Una horca asesina que, pues, asesinó el corazón de todos los mexicanos. ¿Qué de los...? Con ternura, ¿no? Y saltos. Porque recordemos que hacía trucos la hija de la chingada, güey. A pesar de ser muy robusta. Oye, sí. Era muy ágil. Pues eso, güey. La pinche escena principal cuando... Pues ahorita dice... La Free Willy. Ahorita dice que en su casa estaba la Free Willy. Pero sí, yo creo que todos tuvimos un amigo. El Keiko, ¿no? El Keiko. El Keiko. De hecho, el Willy no es por ahí. Por Free Willy. Es por el Willy el que nos entrena ahí. Bueno, nos entrena esa luz al Willy. El entrenador Willy. El entrenador Willy. ¡La Keika! ¡Más verga! Ya, 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 el hombre ya feminizado, ¿no? Ya totalmente. La Keika. Cuando no existía el bullying. Regresamos en instantes. En cosa de nada. En cosa de nada. Tenemos a HP en la casa. Es la Ola 420. Temporada... ¿Temporada qué temporada es? Temporada 3. Temporada 3. Lo estábamos calando, ¿eh? No nos daban ni dos. Regresamos. La Ola 420. Sí, rapeando hemos durado ya 20 años. Que grabando esta madre no duríamos más. Volvemos. Regresamos. Estás viendo la Ola 420. En HD. Ando bien, marihuana. Viendo la Ola 420 HD. Dicen que ya estamos. ¿Estamos listos? Estamos, Capitán. Estamos listos. Estamos listos. Pues hoy estamos de vuelta a segundo bloque. Del capítulo no sé qué número de la Ola 420. Ahorita ya hay que checar antes del tercer bloque, güey. Hay que checar el capítulo. Aquí dice qué capítulo es. Ahí dice atrás. Gracias al Moy. Pues hoy tenemos a invitados de lujo. ¿Qué pasó, papito? La leyenda del distro. Mucho carnal. Epicuest. HP. HP. Está en el cantón. Y hoy andan comiendo harta ave, ¿no? Aquí toda la banda de la Ola 420. Porque. Bueno, pues bienvenido, carnal. Aquí a tu programa, a la Ola 420. Gracias, flaco. No sé si todavía seas consumador. Yo creo que no. O sea, ¿sí le fumas a la mota? No, ya tiene un rato, güey. ¿Cuánto? Como unos 10 años, güey. Que no te fumas un toque. Bueno, sí, güey. Sí he fumado. Pero, güey, no un trito. Pero no como cuando estábamos chavos, güey. No, no. Yo platicaba acá al buen Dí que era bien pinche pacheco cuando tenía 16 años, 17. Hasta que nació mi primer morro, güey, dejé de fumar, güey, ¿no? Y este... Pero le decía que ahorita hay un chingo de variedad, cabrón. Lo que yo fumaba era pura pinche panteonera del barrio de Tistapalapa, ¿no? Ya sabes. Y la neta... Con papel destroza, ¿no? Y la neta sí nos tocó el prensado, ¿no? Que le llaman. Ajá. Sí, las velas de A30. Las velanovas. Sí. Sí, esta era en épocas de... Ay, qué tristeza. Con qué tristeza lo contamos, ¿no? Sí, güey. Pero ahí... Y bien emocionados, ¿no, güey? Sí, que decías que... Ya tenemos güey, ¿no? La güey está acá. Ya tenemos güey. Ya saqué mi sobre de pizza. Éramos... Los tiempos han cambiado. La neta ya tenemos güey. Ya tenemos... Me equivoqué de bolsa. Nos sentíamos bien rayados, ¿no? Con una velota de 30 cuadros. Nosotros nos íbamos desde Catepec hasta Casa de Dí, hasta Naucalpan, hasta La Loma. Nos íbamos solo porque había una como fresca. Yo ya ni vivía ahí. Como verde limón, chida. La del... La del potro. La del famoso. Pero esa la consumían porque era fresca o qué? Esa estaba muy chida, güey. O sea, era la chida. Ponía, olía bien verga. O sea, era como ya una Hydro o qué sería, güey. Era como una... Una normal chida. Normal, pero no sin prensarla, ¿no? O sea, como una mota así, cierreña. Pero que tal, no le pasaban la prensa encima. Ah, güey. Entonces, pues, eran coco. O sea, es los cogollitos. Ah, traía... A veces traía cocos, a veces no. Negros, bien negros los cocos, me acuerdo. No, pues... No, así se los quitamos. Siempre se los quitamos. Desde el día uno. Sí, pero me acuerdo que tenías que hacer eso, un gasto de hora y media. Y aparte, pues, era una lana, güey, ir a Naucalpan. Te gastabas lo mismo del toque, los pasajes, ¿no? Del directo. Exactamente, güey. ¿Y sin...? Este, 60 baros costaba la bolsita. Porque para esos tiempos era cara. Sí, güey. La neta. O sea, era premium de barrio. Yo creo que ese güey la crecía, cabrón. ¿Quién sabe? Porque él sí le cambiaba, ¿va? No, como que siempre era muy similar. Claro, o sea... ¿Pero eso hace cuántos años fue? ¡Uh! No, no, para que nos barconeamos. No, pues ya hace un chico, hermano. Hace como un quincito, güey. No, mames. Hace como un quincito, güey. Sí, como quince. Hace poco llevé un valedor a un punto, iba por mota y yo llegué ahí, dame un cien de mota, güey. No, mames, me dieron pinche media bolsa de... ¿De la comer? De esas de plástico, güey. ¿En dónde? Un plazote, güey. Era así una mamadota de cien pesos. ¡Mam! Pues el empalme... Pero... ¡Neta! ¡Neta, mi Joque! Se ve que Joque sí las veía, ¿eh? El Joque... Hasta chaquetas, ¿no? Con la TV notas. No, mames, güey. Tiene unas fotos con la vecina, güey. Ya sé. No, mames. O sea, el Joque es... Con la de Isabel Mado, güey. Sí, el Joque es de Zucoto, güey. Qué estrellas de televisión, ¿no? Sí, entonces sí las reconocí. Se retrata con las edecanes. Sí, mejor. Hay un... ¿No has visto esa cuenta en Twitter, güey? Que se llama Gente con edecanes. No, mames. Está bien verga. Sí, más, güey. O sea, sí, todas las fotos. Puro papiro. Puro acá, güey. Hasta con donas, ¿no? Yo creo que infringió las... Pues ahorita está muy culero, güey. Están censurando todo, pues, todos de Facebook, ¿no? Cualquier cosa que sube la banda, ya está. Bueno, me pregunto a tú, ¿qué red es la que más andas moviendo? El Instagram. El Instagram, no sé. Sí, el Facebook, ya. De hecho... Va a ver memes, ¿no? No, el Facebook, este, me lo maneja una morra, güey. Ah, huevo. Entonces, ese está como acá. Esa parte, pero... Y el que manejo yo nada más es el Instagram. El Twitter tenía así un chingo de seguidores y se me perdió mi... Ya no lo pudiste recuperar. Ya no, es un pedo volver al... Es un castre, ¿no? Una vez que pierdes una cuenta, es difícil volver a ella. Tiene buena seguridad. Recuperar a un Twitter sí está, cabrón. Pero, pues, la neta es que ni lo usaba tampoco. Sí, pues, es más que nada porque te puede antajear ahí en algún momento. Igual yo no lo uso, güey. Creo que entre menos redes sociales pueda usar, menos mezclavizo, pues, del pinche teléfono, güey. Porque ya sí, con el puro WhatsApp y el Insta, hasta uno ahí un buen rato, ya de repente le metes el TikTok, el Twitter, el Face, el Messenger y Telegram. Ahora que ya el WhatsApp está censurando. Ya te avientas dos, tres horas revisando todo, ¿no? O sea, el WhatsApp, ¿qué está censurando, güey? Pues, es que, o sea, hasta donde tengo entendido, güey. O sea, el Tinder. El Tinder de Liz. El Tinder. El Tinder de Liz. El Tinder de Liz. No, y que según todo ya es suyo, ¿no? Hasta donde yo entiendo, o sea, todas las conversaciones, pláticas, fotografías, videos, audios. Ya todos, ajá, ya todos les pertenecen a ellos por estar en su... ¿Los packs también? Pues, seguramente, papi. Ay, déjame bajarlos, ¿no? Exacto. No, mames, ¿cómo crees? Sí, como para... Porque mucha banda, pues, ahí hace... Ahí hace mamá. Yo lo veo como parte de la censura, ¿no? Sí, como para ser más segura, ¿no? Como en Asia, que no tienen WhatsApp o que no tienen algunas... En China, ¿no? Ándale, pero en China, que no tienen WhatsApp, que no tienen Insta y eso. Creo que también es parte como del nuevo... Sí, sí, sí. Pues, el nuevo puto control que se viene, ¿no? Entonces, el orden. El orden, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué pedo es como qué? ¿Usar Telegram? Telegram, estoy viendo que la banda se está mudando a Telegram. Ya, pues, sigan a la ola en Telegram, ¿no es cierto? Sí, güey, o sea, porque, pues, esa madre está como Watts antes, pero ahorita ya Watts es dueño de un video. O sea, si en algún momento ellos, o sea, ellos son dueños de todo lo que hay en tu cuenta. No, mames, que se vayan a la verga. Entonces, voy a borrar Watts enseguida, ¿no? No, no por el acá, pero... Pura conversación, ¿no? No, pero me refiero a que ya está muy investigatorio, ¿no? Dice, dice Irwin GR que lo venden Tinder, ¿no? Que lo venden Tinder como el sacerdote. Ahí le dejamos, ahí, aquí dejamos su dirección. Aquí es un número de su usuario. Aquí tenemos usuario de Tinder del... Del Donald. El obispo. También pide de obispo, ¿eh? Puros de obispo. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote en Tinder, muchachas. Ni muchachos también, porque, pues, porque hay de todo ahí, mi hermano. No, la tortuga no puede tener Tinder porque hasta donde yo sé es tortuga cazada. Y doce, ¿no? Y, pues, con la foto del este de Sebastián Rulli, ¿no? Con la foto de Diego Alfaro, ¿no? El negro. ¿De quién, güey? ¡No mames! ¡Vanza la verga! La banda anda bien TVNota hoy. ¿Pero qué, güey? ¿De que vive lejos o qué? ¡Guey! Capo, fíjate, ¿qué hace me decir? Bueno, en el tercer bloque vamos a hablar un poquito, obviamente, de lo que HP está ahorita haciendo musicalmente. Y de cómo la pasamos el... ¿Dónde estás? El 31. No, el 24, el 31. Fíjate, ¿qué cagado, güey? Bueno, el 31 dice que no diga a nadie. Porque estábamos dormidos. estábamos acostados pero bueno miren yo sí fui a el 24 ver a la doña la familia y algo que me gusta mucho de ir a ver a mis tías mónica y chelina les mando un beso es la moncha y la chela es que siempre 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 está el tv notas en el baño una caca larga no te avientas una caca longa o sea te lo avientas blog y te lo chingas todo en la vieta es una long show y te chingas luego ya está te lo terminaste y empiezas a leer acá los anuncios aparte porque es más fotografía que si es como un instagram de antaño no gracias papito análogo porque si en realidad era eso para puro pinche destruir vidas ajenas y estar de puto me si quiere yo la verdad que si me llegué a tener un chico cuando estaba más morro que iba a cortarme el pelo y así y estaba el putasote así del tv y novelas no mames ya está decía no está ya me la chingue a ver es que antes no teníamos el papi no teníamos el ahorita por ejemplo abres el cel y el algoritmo ya te manda ciertas cosas no que dices ya lo vi y ahí en ese tiempo pues ese era el algoritmo impreso susana sabaleta andar en el estudio de gonzález es decir gonzález cuerpa ni urca marcos se vuelve a pelear ni urca con su vato ya venado cuerpazo en la playa contra su ex no y en medio también había muchos puntos la señora que no sé si sea todavía la directora matilde obregón se llama hermano de obregón a mí nunca me hizo nada a mí nunca me he hecho nada no pero cuántas vidas destruyó ojalá nunca nadie de mi banda yo les quiero mucho y sé que en algún momento esto va a seguir creciendo esto del rap van a explotar explotar esto del rap se va a volver eso puede llegar a los tabloides sin ningún problema se ha faltan más año y medio dos que ser que haya conciertos de nuevo para que pase así te lo pongo nos trabamos nos trabamos pero pusieron esta profecías de nos trabamos para que pase eso y no les deseo a ninguno de mis peces que caigan en las garras de martín de obregón si pues ahorita ya hay canales no de chismes de rap está chido fíjate yo hace muchos años sacó una revista que se llamó flujo si flujo así bueno yo ahí estaba trabajando sin que me pagaran un solo peso sea bien pendejo haciéndole todo a otro way más pendejo que no sabía hacer las cosas y un le propuse eso bueno se le propuse eso porque no me dejas a mí esta parte web en ese tiempo no de la farándula y no pensaba yo en ese tiempo le dije nada me escuché batales de gallos toda la vida yo cuando voy a hacer algo pues a yo decía ya tiene su madre voy a hacer prensa hip hop especializada y me puse a hacer eso no como decir va voy a reseñar los álbumes de mis carnales y acá no me imaginaba pues que en algún momento otra vez podría yo volver a rapear no y por eso me ponía le dije web pues vamos a hacer eso web la sección de tv notas bueno que no bueno pero después solito no los como tú dices los blogs estos nuevos los cómo se llama el otro web había otro de chismes no como hay una de hip hop una página de mc hater este no existe no este fue bueno era yo creo que era el mejor bueno yo creo que era el mejor salió a todos los cargó la pila yo creo a mí una especie igual a mí sí me cargó la hacemos clientes del mc hater bien machín pero chica su madre mc hater porque ya ni le da a los memes y uno si le sigue dando al rap que pasó con mc hater se aputaró seguramente seguramente o sea hubo alguien que se lo descubrió alguien lo descubrió o tal vez si wey tomó la vida optó por la vida familiar mami era bien era bien cargado no si guardado yo sí me acuerdo que era bien que la dejas y te sacaba unas pinches carcajado a ti ambiótas descuento al que me hizo a mí a mí me hizo no bien verga una vez de que yo soy una foto a mi mota no se saca un prensa dito pano y aquí pone una caca de caballo abajo la guía del tib y like pero fíjate que mc hater web como todo este tipo un poco un hotel relajó muy muy cabrón lo que él empezó la broma y te relajó un poquito hizo bajar que le bajarás un poco a las patas y no te creas bien verga y también exactamente te aterrizaba huelza estaba bien verga porque te aterrizó y si es cierto bueno si veías la de los compas decías que nos conocemos de mucho tiempo decías así es conocía mucho la escena mexicana y machín mucho a todos los gente que habrá sido ese güey no ha habido otro si alguien sabe aquí déjenlo en la caja de comentarios bandas y saben etiqueten lo si era un chila era chilango esa es la cura era chilanga sí 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 porque si la verdad si es un chingo de veces en el arte niño rata no el más niño rata de todos no eran si género saludos a tomás de la que sabes a mí quién estaba o que todavía está su equipo de colaboradores este güey el león el johnny scutia no el johnny scutia acaba de tener un caldazo no estuvo un caldazazo y resting pues con una rola viejísima no bye no pues una rola muy bien y es que en realidad pues las cosas han cambiado la prensa ha cambiado bueno tv notas no ha cambiado pero si las cosas de cómo se aborda el pedo pues es con más respetito y aparte la banda se ha ganado ese respeto porque si la neta seamos sinceros cuando leen si género nos chingaba que andamos o sea como medio mal lechones más puestos estábamos bien puestos a como dices lo del agüido no sé mis vídeos en ese tiempo web de presupuesto 0 0 0 0 0.0 y mis rolas hablaban acá de de otros de que todos con todo entonces te quisiera como de no mames ahí te va de prensado y entonces estaba bien sirvió de muchos saludos yo le invito a que salga de las sombras y que decir que salga agua y karma estamos aquí al sillón de la mamá me estaría viendo el pasamontañas que se ponga un pasamontañas y que traiga una cuna un personaje así con cara tapada pero si estaría chido que ya hablara que ya hiciera mamá las estaría muy verga ya creo que se fue con son de las cosas que se llevó a todo bien es tu sección que tiene su sillón en esta sección o mínimo que le pasa el estafeta otro cabrón sino ya que es algo otro es más bien eso no tendría que ser un morro web que estuviera ahí en el mismo con otro nombre en la banda si la banda es de cristal no aguantan ese tipo de bromas yo creo que ya ahorita personajes como allá afuera de toda la cabula como el antes mencionado y él ya no caben en el panorama redes sociales de las redes sociales están súper mal su pedo webs en realidad en algún momento si generó pues como su nombre lo dice un chingo de hate way y de huevos pues no se trata de eso el game no se trata de estarnos como odiando o diciendo de mamadas creo que desde que todo mundo se habla chido las cosas han cambiado bien verga web muestra aquí estamos nosotros tres no que toda la vida nos conocemos de toda la vida como la comercial y ahorrera el oxxo y el 7 si yo siento que hubo un momento en el que en que toda la banda tiene yo creo que unos dos añitos que la banda como que empezó a ser más fraternal con todos no wey igual terminó ese pedo de de estar como odiando esa competición exacto y los géneros no wey también o sea la gente ahorita ya respeta todo lo que se hace pues si es trap wey si es rap wey pues la banda ya le trató no estamos como en una pinche tapa bien madura en el rap mexicano wey que que se siente no wey se siente acá como la fraternidad de que antes decías a ese güey está haciendo tal mamada y este güey acá y así güey y ahorita ya todos están así como que somos nosotros y somos los mismos de toda la vida güey entonces hagas lo que hagas tú o tú o tú seguimos haciendo música y ya es lo único no siempre fue la base y el medio no de conectarnos entre nosotros y de conectar con la tija y que veíamos en eventos como dice el hp y ahora como todo debe ser o sea si tú eres una figura pues llámalo del urbano donde nos quieren meter para ahora está bien el urbano tienes que hacer como de todo wey o sea yo veo a los morros wey los morros nuevos acá este cercanos a mí que dicen no mames o sea se graban un reggaetón y quieren grabar un corrido tumbado de todos quieren hacer un dance call un trapo y un rap ahora se le llama lo-fi y debes hacer eso así para este para medio estar ahí creo que es lo que debes de manejar todas esas no pues debe ser como esa navaja muy versátil suiza como esa caja de galletas que trae de todas el surtido rico surtido rico surtido rico de la mesa oye di hablando del surtido rico te dejaron algo los reyes y lo usaste lo regalé lo regalé lo donaste lo donaste a mí tampoco me trajo nada no me trajo nada pues me autorregale un parecito más que acá pues me compré una bolsita de motita sí pues es que ya está que pedí un baby yoda y me trajeron al baby droga jajaja me lo trajeron los santos reyes me paré el de ahí está ah no el 6 te fuiste de la casa es verdad el 6 no te vi pero si me regaló nada más me trajeron al baby droga jajaja hermano tú qué hiciste el 24 carnal familiar me aventó una pedo chismoso no fíjate que que yo nunca en la vida win tomo nunca 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 tomo nada no nunca en la vida tomo en 24 en 31 web regularmente llegas al cantón y empiezas a pistear y ya agarras como él como él el ritmo chido de estar cheleando pero como llega la cena así termina bien pinche panza ni te entra nada ya no tengo entonces yo nunca en la vida güey pero este 24 güey pues sí nos reunimos acá mis puñados y mis carnales y todo el equipo de ya ni cenamos güey entonces la peda se prolongó así hasta el otro día hasta las 12 del día entonces ahí y ahí me di cuenta que el pedo era la cena güey claro güey yo por eso se no tempran o sea me doy mi cenita como a las 9 y ya le siguen como a las 11 la técnica del capo a las sí como a las 11 ya la bajaste porque no mames después de una pierna un pavo apíntate una chela no ya no ya no se hace a través acá toda la agrura bien feo me dices me voy a acostar no me voy a acostar un ratito y ya en esa costadita más temprano güey entonces estuviste en casita sí güey así estuvo chido bloqueando durísimo no la primera vez en toda mi vida un 24 una peda no 24 un 24 yo la verdad como tú dices yo nunca tomo un 24 empiezo a tomar ya que es 25 este hasta el 31 y no tomo el 31 tomo el primero ya a las 12 a la hora del brindis sí porque pero yo tomé un poquito porque estaba con mi buenos estaba ahí con mi familia y mi tío sacó los tintos güey me estuve entintando como calimocho en su tinta me empezó a calimochar el cati güey y ese güey con su boca mi jefe su whisky güey empezamos en se me empezó a ir el hocico güey ya bien platicador y dije ya vete a la boca porque ya estás bien pláticas se te va a salir todo el aire para allá me voy como hijo quédate que en el sillón le van a pelear por los terrenos ya me voy web ya me voy y según pues yo dije saber qué se hace con la banda no llegué al cantón soldadito soldadito de plomo güey creo que puse así como un netflix y yo me aventé todavía como unas seis irreverentes apágate hijo de la gran no ya a ver sí pues es que ya pues que más ya me apague el 24 si estuve muy relajado a qué hora caíste caí uno mames que un 67 de la mañana el problema es que el problema es que fuimos a cambiar el 30 web cosa y con la esperanza de regresarnos temprano ya dijimos vamos grabamos nos regresamos y el 31 volvemos a juntarnos y hasta el 1 dijo no me van y me van me dejan y de ahí este los veo en la selva porque el plan era carles al apse al mes el 31 así de qué pasó a puntos aquí estamos nada güey pues de 30 nos pusimos la hiper peda de la vida miguel 31 pues si fue como de móviles güey ese es 30 de calle es 2 quién sabe estuvo bien rara esta esta época estuvo bien rara bastante extraña ya se me había quitado a mí lo grinch pues a yo se vaya vamos a quedar a navidad está bien vergüenza comprar algo para cenar pero mira regreso a puro pinche acá con el capo bueno me dio el 24 me fui con mi jefa güey y regresé espero de esas veces que estuve un ratito voy a saber que 12 de la noche yo ya estaba en mi cantón sabe que le llegué a ella como a las 2 de la tarde conmigo y a las 12 si te desconecte de esta chaste si me regresa ya le cayó acá nuestro camarógrafo estrella big morales los albic mora estuvimos echando hay unas cheves bien relax como hasta qué hora me vi que cuatro de la mañana cuatro y media yo ya estaba apagado pues y si yo sé pues uno le dio a las 7 y otro a las 12 y yo a las 4 pues si fue el relajado no sé si le dije yo fui el red a entonces le dimos relas como hasta las 4 y al otro día y que cenaste con tu jefa que esté pues la de ley para un pavito esto mierda y tal omito espagueti la demanda es lo que es lo de ley lo clásico salvo que conozco muy poca gente que hace otras cosas en la vida de milanesa no se acepta que la de la de puro de puro caballote jaja cartón empanizado los que siguen todavía no hay banda que sigue todavía y los que no están ahí pues corte ser bien para que no los lleven allá y que no los lleven al anexo cuando no lo llevan al anexo porque ya se porta mal no ponga ese chingón esa con que yo creo que con que no es tu billete es tu bronca y pues hace a tenemos que te vean que eres responsable mantente haciado no voy porque también eso pasa la baja mantente haciado y paga tus cuentas para tus cuentas y pues si quieres seguir siendo un malas vaquito no te bañes no para los cuentas ahí está la opción también ahí está ahí está el pinche ha dado por eso ahí te espera la banda con las vendas para amarrarte de pollito nada los superhéroes yo soy responsable vamos al corte y regresamos la ola 420 en la casa hay un ruido no ahora está poniendo bits la tortuga estás viendo la ola 420 en hd maldito murciélago que culpa tienes con el trato este año compramos más cubrebocas que zapatos hambre de tenerlo todo el diablo en sandalias de pronto los infiernos se mudaron hacia australia tu pensando bien marihuana viendo la ola 420 hd a la mamá da un chingo de veces web y pues ya le hallé ahorita si ya sacamos algo chido y pero también es de sus diseños del voto yo no no yo pues obviamente nada más se me imagina todo y voy voy con gritos way a veces al revés a veces escrito se le ocurre todo y ya nada más me manda propuestas y las o sea como que tengo un equipo creativo si es ping ponga cano y pues también mucho con nat no en su tiempo cuando se hace atrás las ideas que puede tener una morra son bien distintas y entonces está bien verga estar siempre en contacto como eso tener un equipo y escucharlo de repente ya la banda le va gustando sueltas se trajo es al pero tres pruebas este lo que sale esto y si la de un chingo de la banda maquilas más ahora sí me fui como valiendo verga y está ahora ahora sí fue manos de chango fue de esto estoy seguro que está chido vamos a hacer un guato claro pero si yo sea más bien a la chido está sencillito y está acá o más así relax porque luego menos es más y pues en eso ha andado güey yo creo que ahorita que vuelva a carla del agua al tinaco va a ser lo mismo capo por amert aparte es una feria y segura está esta parada está ahí se recupera que por decir dice merge hace un año y este año saqué modelos nuevos entonces la gente que iba a la tienda y iba por los modelos nuevos se llevaban también los viejos los de hace un año más ver lo que yo pensé que se iba a quedar y en donde éste pueden encontrar bueno ahorita esto está cerrado casi todo pero normalmente en donde pueden encontrar sumers la banda de las direcciones atrás y tengo tres barberías y las tres tienen estudio tatuaje y las tres tienen espacio de ropa una está en istapalapa en el mito istapalapa frente al lado de la boca 7 otra está en robles domínguez número 91 ahí por metro misterios o metro postrero y la otra está en vallejo sobre avenida vallejo a un costado de la estación patera repartidas y por la misma zona igual para que exactamente se pueda puedes llegar a otra raza ahí pues están saliendo hay todas las redes sacada el canal hp para quien quiera contactar su música y su merge y por cierto pues cuéntale un poquito a todos los moda paquitos de la ola 420 en que anda hp ahorita que andas ahorita como produciendo algo que fue el último que sacaste o te estás tomando ahorita como eso la etapa business man y enfocándote 100% pues a eso hacer un billete así a huevo a doblarlo a multiplicarlo pues la neta yo pienso que mientras tengamos edad todavía güey así como la neta productiva claro es chingarle así machina todo güey porque si ahorita te digo estoy desde hace ya más de un año año un año y medio estamos acá por mes no ver este con todo y vídeo estamos dando la música con lo de los negocios de la barbería y pues haciendo merch y compartiendo el tiempo con los hijos güey con la esposa güey tienes dos chavitos no? uno de tres años y uno de doce al que conozco es al de doce yo al de tres no creo no creo que no lo tope no no entonces pues hay que darle a todo güey mientras se pueda güey hay que chingarle el machino no sabemos cuánto nos dure este pedo güey cuánto duremos exactamente güey era lo que venía platicando yo un gallito güey y me siento mal pensando puras cosas así como que como que cuánto tiempo me va a durar la antes me dejado yo por eso dejo la mojida güey si güey pues que si te habla esa madre si te habla güey te dice lo que es güey si o sea uno se siente bien chingón güey la neta y bien seguro de todo y de repente así te doy cuenta que anoche fue así como dije no mames güey yo antes me aventaba así como unos backups como como coreaditos así agudos y ahora quiero hacer eso y ya no me sale ya mi voz ya cambió güey ya no llega al tono entonces en ese tipo fue así como que no mames güey ya no puedes ya no ya no la vas a armar y entonces yo empecé porque según ahorita para mí lo más seguro es la música güey dije no mames si no hay voz güey si no acá güey va a valer verga y si ahorita lo más seguro que para mí es la música güey en un tiempo llega a valer madre tal vez me voy a ver un pendejo con mis negocios o no lo sé güey una enfermedad güey que se te conozca por rapear si se sigue porque y así mismo ha sido o sea por el rap güey armé mi nave armé la casa güey armé de los negocios güey por el rap güey pero si algún día se llega a terminar esa madre güey y realmente no eres tan chingón para los negocios que va a pasar claro siempre para ciertas cosas si yo administrativo y los negocios son muy distinto a la parte creativa puedes decir que te pueden ocurrir cosas muy vergas tal vez porque la banda va porque me conoce por la música y entonces tengo gente y clientes y compradores que se termine esa clientela exacto que conoce tu nombre estamos casi casi en la misma posición hermano me echan el güey si güey barbería ropa y cosas de lifestyle güey que de bien dependen al mil güey de que estemos sacando rolas güey dependen al mil güey de que la banda estemos vigentes de alguna manera para que todo fluya chingada para que aparte de ser visitado en tu página virtual la banda te visite en tu espacio en la realidad y que pues al fin y al cabo de lo que compren algo y se dice la foto exactamente saben que anda salió por el morbo de que yo quiero ir a la tienda ese güey aunque no esté pero ya estoy ahí si en una de esas lo topas no dice la banda ahorita lo voy a topar y me compro una sudaderita y está cabrón pero realmente güey así en el trasfondo de la realidad si dices no mames o sea eso yo lo pensé ayer porque en mi día a día güey estoy con el pensamiento así hasta bien pero ayer si te dio la de pero ayer y una cosa llevaba a otra güey como en cadenita güey y luego lo pensé en mi familia y luego en mis hijos porque ahorita digo ay güey a mi morro le da clases particulares es una morra no una maestra y entonces yo pienso hacer toda mi vida pero ayer en mi tribu y dije no mames güey si no tengo esto no tengo esto y si no tengo esto no tengo esto y si no tengo esto mis morros van a valer ver si sabes que marihuana güey la verdad es que la marihuana es una cosa sabia bueno es verdad el capo sabe igual que no es bullshit oa mí me pasa muy seguido por ejemplo ahorita que no estoy fumando fue por lo mismo de que me regañó no y fue así como de la estás cagando aquí la estás acá ya la cagaste acá ya la cagaste acá y pues que trans hermano y fue como de bueno gracias pero chido no se haya entendido no entendido lección aprendida y soltamente las tres las seis pero si ya no me llevo los tres me llevo este pomada para las rodillas de la banda el colectivo manol no mames qué carajo el carajo el ajo este para alto impacto carnal para este es para luchador este es para loco güey los luchas saludos a toda la banda que lucha que también ahora son parte de la banda colectivo en el rey no de la poesía va a salir atrás acá con el piolín güey oye esos valen oro esos valemos sino también se vale se vale aferrarse este pues hermano yo te quería preguntar algo que pues es la pregunta obligada una pregunta del millón este yo quería saber de tu voz nosotros más que nosotros nuestro auditorio cómo es que cómo es que nace pues en que se siente un papi y mejor que tú el miembro de mayor este edad de la clica para yo le juraba así que no güey que tú eras acá como pues que era el sonido líquido bueno con el buen saque tanoma me sirve como salud bueno a huevo chismesito no no pues saluda al saque de sonido líquido se hace cuenta que yo pintaba primero bueno yo hacía la huevo a diestra y siniestra el pico es era el pico es güey entonces en mi cruz en el hace había un güey que pinta tire que de hecho ese güey era ch y luego del ch se salió e hizo el acero entonces ese güey era primo del saque de agua que ahora todo cobran sentido de potencia entonces de hecho saludos al patrón porque ese lugar iba en mi en el bach o conmigo en el bach o 3 y se armó la salud y salva piche changos saludadores piches changos saludadores es que así debe de ser güey y una banda dice en él si eres amigo de tal eres mi enemigo digo nada vencer a ver ya están bien huevudos pero no más en el culo no digo eso pero si yo la otra vez me fui a echar este o sea estuvo bien cagado porque pues también es fichar unas chelas y no les cuento el otro día no mames web tuyo normal leguesa o sea creo que difícilmente ya esta edad güey te puedes este pues te acuerdas de lo que es bueno más y si sigue la vida es la edad güey ya la edad te no eres un morro pero hay un chingo de cosas más importantes en que pensar no exactamente como para desgastarte es así de simple que nada que cosa entonces eras estabas con el sonido líquido con el hace con el acuerdo de la cuma toda esa banda entonces de cuenta que nosotros grabamos en casa de un güey que se llama set web que era muy amigo de tirec porque los dos eran ch entonces como cuando nos vio tirec así rapeando más chido no saben que fue yo les voy a conectar un güey que les puede grabar algo bien verla en civil ya no en su pinche grabador acá de casa en saludos al sida records entonces no pero bien están bien ahorita no nos lleva con el saque güey y y ya bueno empieza a grabarnos y todo el pedo y a mí me dice en solitario no sé qué le está pasando al saque güey la neta saludos al saque no sé qué le está pasando güey que el güey está desconociendo muy cabrón a la banda vendrán unos pedos así no sé muy raro no salir güey no salir pero es que no salir te pone más lucas web pierdes el pinche touch con la gente web si ya no te sabe terminas por ya no saber qué decir ni qué hacer ante unas alitas y unas papas unas chelas pues en el ceremonia una salida una salida una salida hace cuenta que llegó con el saque y el saque me dice como muy 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 aparte aparte el pedo es como muy chido pero soy yo si está más chido güey entonces jálate para acá güey yo te grabo y te me da y bits y papas que yo la pensé güey empecé a jalar con ese güey y justo güey hace cuenta güey que en el aniversario en un aniversario del hace güey que estuvo muy chingón la neta güey hubo un pedo güey ahí güey yo me yo me partí la madre con un güey y los hace me vetaron güey así del tú y me dijeron sabes que nero y no sé qué güey por pedero te vas a la me abrieron del que lo que lo que yo pensaría que eran unos atlas o sea que que la sepa así como pintaban web les vale vale o sea ya así como sean los spots que pintaban y los a la cosa que se dedicaban yo pensaría que eran unos mal horas en un cruz cabrón pero súper lindo güey hace cuenta que bien está en técnico que irán güey es estudiar calores güey no se drogaban con nada güey o sea neta ni mota fumaba de puro graffiti pues limpio puro metro a calles y todo así güey pero eran súper relax lo máximo que pueden hacer a chingarse unas chelas pero leve no una mona de cromo y ya entonces hace cuenta que llego ahí con esos güeyes a me sacan del hace güey y ya se cuenta que por pedir mis esperanzas de seguir rapeando se acabaron justo en ese momento me agarra el saque me dice no güey caerle para acá güey no pues yo feliz güey empiezo a grabar con ese güey ya tenía su equipo chulo si no mames güey ese güey siempre siempre regresaba diciendo que había ido un concierto de agudan en nueva york y la verdad que se traía traía una parte que eso es aparte muy importante para este pedo ahora sí que la miel tenía tenía feria la neta oaxaca miel entonces se hace cuenta que empezamos a cotorrear y todo y me empezaron a llevar a estos chingones güey en el alicia en el rocotitlán güey en dos tres lugares chidos cuando yo tenía apenas 17 años cuando cuando llegue con saque tenía 17 años y sólo tenía es callada tímida inocente así en el callado tímido inocente y uno a uno es inocente en ese tiempo yo creo que nadie se daba sus toques hasta después empezó la cosquilla sí sí ahí queríamos ser raperos acá clean entonces las más verdes yo siento que llegó un pedo pro web porque en cada evento que yo iba con ellos me regalaban 50 barras los pasajes ya me salieron de grasa huevo entonces con esos güeyes duré como 23 años bueno ya escotorre con eric el niño el justinian y toda esa banda web alberto yustinian y guan en el peón del sf entonces ya cotorre con ellos web pero conforme va pasando el tiempo empecé a sentir como un rechazo bueno como que era pura yo era el único estaba muy moreno no estaba muy moreno exactamente para ellos si está muy yo le atribuyo solamente ese pedo pues sí que no tiene otra cosa que verán como más guay chica en su corte demasiado demasiado barrio para era fresón que sus papás eran doctores algo así vivían en cafetales no voy a pinche cara de víctor trujillo que se le hizo de alex intech entonces madres así bueno y yo era el único pendejo que era de nini y solamente rapeaba web que rapeaba si que ibas por tu queso huella de alguna forma a ti si te hacía falta pues ese ese cover no es ver cuánto salió del cover a ver a ver al cine luego no salió nada según en saludos al kidan entonces y es que llegó incluso el rolling stone bueno la revista rolling stone a casa del saque hacer una entrevista y la chingada güey y yo me acuerdo que yo tenía que irme porque era un morrillo bueno tiene 17 años yo tenía que irme máximo a las 9 de la noche porque tenía que llegar a mi canto y eran las 11 de la noche y esos jueves no terminaban güey y hace cuenta que yo ya me iba a mover y me dices pero que tú muévete yo tengo fotos tuyas y yo así bien agradecido no no mames chingó y en mi camión chan 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 cuando me tomó esas fotos no hay celulares con fotos yo me imagina la banda que tenía feria tenía sus cyber shots y yo me imaginaba en el momento que se ve me habían tomado fotos en shows no algo no sé Porque les estaban haciendo una sesión de fotos O sea, bien Estaban haciendo como el rooster Y entonces me dijo, no, tú vete Yo tengo fotos tuyas No te preocupes Y entonces a partir de ahí, güey, vi como que ellos querían abrirme Entonces, un día, güey Grabamos una canción Incluso estaba este güey Del Johnny Scooter Porque Johnny Scooter también era sonido líquido Era sonido líquido Esa no me la sabía, esas sí son facts Era, esto está bien, verga Esto sí está bien, verga Esa que no era TV, no estás Sí, es que en realidad, no mames Qué verga, güey Qué vida, cada que soy No mames, cada que No mames, qué padre, güey Estaba, entiendo, estábado Gracias, cabrón Incluso pueden ver la rola La rola en YouTube, güey Está Johnny Scooter Milio Q, Erick el niño Milio Q Saque, T1 Y su servidor Entonces, se hace cuenta Que hacen esa madre Hacen esa rola, güey Y nos invitan a todos, güey Entonces, el saque, güey Tenía así como que en su cuarto Y tenía una terraza Y en la terraza me puse a hablar con tequila, ¿no? Dice, no, güey, pues yo sé que eres de Tapalapa Yo soy tu vecino de Tláhuac Y la verga Esta madre no me gusta A pan y madres, güey Me gustaría que... Entonces, güey, son una bola de panquesones Éramos del barrio, güey, la neta, güey Unos muffins atrás Y me dice Y me dice No, ¿sabes qué, güey? Yo tengo una pinche Un poco así Pero una pitera Pero... Pero sí graba Pero ya vi ¿Cuál es el programa, no? Sí, sí, sí El culedín, ¿no? Tengo el culedín Entonces, qué pedo, güey Le damos que decía, güey Ese día ya fue como el par de agua Ya no volví a un caso Ni el líquido Ya nunca le di como una explicación Ni nada Y tampoco me buscaron, güey, ¿no? No, pues sí, más bien de ahora Estaba implícito todo, ¿no? Ya todo iba por ahí Exacto ¿Cómo antes no había huevos? ¿Ah? Sí, pues para decirte No, sabes que la neta No había eso, güey Siempre era como el... No, pues como la puta primaria, güey Así de que hacían un... Un grupito de... Un grupito de que ya, 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 ya Ya no le digan ¡Sí, güey! Así era el pedo, güey Al chile, no lo nieguen O la de puta Los huevos tienen... Sí, los huevos Los huevos llevan Los huevos llevan ocho años Sí, güey 5 De que ya es Mira, mijo, al chile Le diste bien culero, güey Fallaste aquí O vuelves a regrabar tu verso O te bajamos del track, güey Ah, güey Ahora sí se puede decir eso Bye La banda me ponía trabas Y yo hubo veces en que De frente le dije a la banda Pues usted, yo vamos a romperos la madre Por ese lugar, puto Es que era técnico el HP O sea, como si le daba acá Y los otros eran Mira, como que el rap la sabes El rap, pues el rap El rap El rap de la chilindrina Es de repente que suena así como bastante fresa Sí, no, no, no En el Bombay, en el Bombay O sea, en el Bombay Yo creo HP Nosotros en ese tiempo Les parecíamos algo como de Eh, gringos Ah, españoles No sé qué Pero nada que fuera rap mexicano O sea, no eras No eras No eras De esa banda Del rap de la chilindrina Sí, güey El rap chilindrina La banda fluyó un poquito más Y de huevos No le Si se sienten No sé qué Yo creo que eso te pasaba, ¿no? Ajá, güey Y entonces pues Total que jale con tequila, güey Y ya ahí armé Ah, porque grabé Un chingo de cosas con saque, güey Y que nunca me dio, güey Entonces Entonces ya pues valió verga Secuestro de tracks Saludos a los secuestradores de tracks Entonces ya empecé a grabar con el Charlie Con el tequila Y ya ahí fue que Que nació Inquisición, güey, ¿no? Ese güey Yo dijimos Tú y él Como en el 2003, más o menos Y dijimos, va Sí, estamos contemporáneos Fuimos a la prepa Sí, pues en ese tiempo ya nos empezamos a topar Entre nosotros, güey Sí, fuimos al mismo kinder Del rap, güey O sea, si eran como eventitos Donde estaban ustedes Nosotros La banda de Toluca Ajá O sea, pero amigos de ustedes Y amigos de nosotros Sí, sí, sí Nosotros y nuestros compas Sí, pues era Inquisición Y Llegar Revuelve Los que nos juntábamos Sí, sí Y los Huacos Y esa banda de allá de Aragón Ellos se llamaban Poesía de Mente Ah, pues Se llamaban Ay Pero bueno, ellos No, pero ese no nos hablaba, ¿no? Por ejemplo, ellos ya fueron después O sea, no eran desde el 2003 No, no, no Ellos se llamaban por el 2008 Ajá Ya más adelante Ya más adelantito Sí, porque al principio Sí, nada más Estaba resolvido Estamos resolvido Sí, la gente Nos iban a ver nuestra novia En los eventos No lo éramos nosotros, güey Sí, vale Era como éramos un bandón Pero de puros que le iban a dar, güey A los Street Army De Naucal ¿El Chuco? El Chuco El Chuco y el Zona El Chuco y Zona El Chucó, Zona Y no me acuerdo quién El Ra, el Captor El Captor El Captor, ¿no? Que también era INK Era también INK Y ya después en los unió El Asesino El Zona nunca fue No, no Nada más era como el Capadona El PODE El Gui INK era Tequila PODE O sea que era el Geyser Ajá Con su canción famosísima de Lonely La de Lonely Güey, saludos al Geyser Porque fue el primer rapero Que se pegó, güey Sí, fue el primer rapero mainstream Que sonaba en el metro Que sonaba en el metro No, no lo quiso Sí, yo de hecho le Haz otra, no que le dijiste Haz otra igual de amor No, no, güey Una vez, güey Tus besos en la espalda Oye, niña linda Quiero decirte que te amo Oye, mi niña linda Quiero decirte que Oye, mi niña linda Quiero decirte que Oye, fíjate que Hubiera adelantado el juego Como siete años, güey Fíjate que un día, güey Era demasiado onda Una sobrina, güey Cumplió quince años, güey Y me dijo No mames, esa madre Me gusta el chingo esa rola Le dije, güey No mames, esa es mi compa Y le dije Te lo voy a llevar Para tus quince años, cámara Y me acuerdo que Al Geyser, güey Le di como trescientos pesos Y fue a los quince años Y cantó Y todos los amigos De mi sobrina Se sabían la rola Y nadie se quiso Tomar una foto con él Porque decían Que era el doble, güey Decían No mames Ese güey No, ese está feo Ese güey Ese es como español O algo así El que la canta es español Ajá, güey Sí, pensaban que era Que era de otro lado, güey La banda luego traía Varios acentos No, pero la banda es culera Más bien No podían creer, güey Que algo estaba ahí El Geyser setadito Comiendo mole con follo, güey Saludas al piche poder Y lleno de las curvas El lugar estaba lleno de fans Pero decían que ese güey No era Sí Baby te quiero, güey Qué loco Ve, piche carne Ya me juntaba mucho Me gustaba mucho Encontrarme ese cabrón En los eventos Era muy locotrono Era castroso Era como un bully Entonces llegábamos Y empezaba a hacer videos Le decía, güey Déjame hacerte un video De esa rola Para que la banda sepa Que eres tú, güey No, güey O sea, que se vea tu cara Sí, hazle justicia A esos pinches millones De plays Exacto Y ese Ese fue el peor error De mi vida Hacer esa rola Todo pendejo Del poder Saludos al poder Saludos al Geyser Poder Pero bueno Ahí sigue Creo que sigue siendo troll Era el podre El tequila El captor El sipo El sipo Ese güey ya fue después, güey También Te hablas a la bola La bola de manteca Siempre Siempre se Es más, güey Ese güey Fue como el último hijo Es más Topan, topan linea ¿Ves, no? Sí Hay un carnal Que se llama Snare Que es de los organizadores Él era sobrino Del Snare, güey Entonces el Snare Era de mi crew De la C, güey Entonces el El sipo Caía, güey Desde que éramos AC, güey Pero él no pintaba Ni rapeaba Ni nada, güey Caía desde bien morrito, güey Caía ahí con nosotros Y hace cuenta Que ese güey No lo sacabas de mi cantón, güey Ese güey Llegaba Cámara, güey Un free ¿No? Así hace 15 años, güey Y pas Empezaba No más Unos 20 años Sí, más, güey Y freestyleaba Y freestyleaba así, güey Pero ese güey Pues siempre fue freestyle, ¿no, güey? Siempre le gustó la pelea Entonces ese güey También También quiso ser INK, güey Pero Iba con nosotros A todos lados Pero no lo querían meter Ese güey Pues porque estaba Morro y nada más Andaba acá, güey, ¿no? Entonces me acuerdo Que una vez venía En el método Bueno, no me lo imagino Lo conocí, güey Así Sí, güey No, era mucha cábula Con ese güey Ya fue INK Como mucho después, ¿no, güey? Cuando entró el asesino, güey Estaba el perro De Toluca El perro Estaba SIG 720 El SIR El SIR El SIR, güey Eso era INK, güey Nada más nosotros Y andábamos de aquí para allá, güey Me acuerdo Sí, güey Tocábamos mucho en Cuauhtitlán, Iscali, güey Toluca y acá Y no mames, güey Esos pinches viajes De Cuauhtitlán, Iscali Del DF a Cuauhtitlán, Iscali De tres horas, ¿no? En camiones, güey No, pasaba bien lejos Cuando nos tocaba Cuauhtitlán Ahora ya tienes carro, güey Ahora estás más, ¿no? En el transporte Sí, no Pero si No, por suerte ya está el suburbano En corto llegas a Cuauhtitlán La suburbana Pero sí, bueno Me acuerdo un chingo de esos Esos toquines Toluquita O sea, que Querétaro Tlaxcala 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 No, saludos a la banda de Tlaxcala No, güey Me acuerdo la primera vez que toqué en Tlaxcala Pueblita Que te la empiezan a hacer real, güey, ¿no? Vengan a Puebla Vengan a Puebla Papá no, que mi papá y mamá no Ya vino Ya vino Ya vino Ya vino la Inquisición, güey Y era de llegar Y era Ya vinieron los de la Inca No, ya le cayeron En el evento pasado Los Inca Los Inca Los Inca Los Tlaxcala Chachalco A los reyes Pero ir para allá Si ya Ir para allá Si ya O sea, siempre No mames Siempre va a representar Un tiro, ¿no? Un tiro, güey O sea, está bien Sí, claro Está bien, viejos, güey La neta está bien, viejos Pero siempre es gratificante, ¿no? Sí, güey O sea, esos pinches recuerdos, güey O sea, son acá Invaluables, ¿no, güey? Algo que marcó un chingo Tu vida, ¿no? De rapero, ¿no? De hacer Hacer realidad Un sueño, ¿no? Gracias a ese tipo de cosas Es que uno se aferró Sí, güey Desde el principio Hubo medio Medio la idea De que no nos iba tan mal, güey Sí, porque Al inicio decías O sea, si me doy Sí, güey Por algo me quieren en Tlaxcala, ¿no? O sea, ya me dieron un mojecito, ¿no? Ya me dieron un dos mil pesitos Si estuviera tan pendejo No me estarían ofreciendo dinero Exactamente Ya me di cuenta Que sí No estoy tan magintosh Sí, o sea, sí Sí, sí, valgo algo Al huevo Y la neta Gracias a esos eventos Saludos al interior de la república Se forjaron carreras y amistades Sí, nada más Aparte es eso Lo verga, güey Que siempre fuimos cruz Que pues compitieron Por el mismo público, güey, ¿no? Por la misma banda Siempre la banda Supo llevarse bien Darse sus besazos Con guantes, ¿no? O sea, unos freestyles Y medirse la gaver Pero en la En como era, ¿no? En el buen sentido De la palabra Sin llegar a nada más Y pues está Eso está bien verga, güey Vamos a hacer un corte Porque ya nos estamos quedando Sin cinta Regresamos ahorita Ya para el Donde vamos a hacer Las preguntas de la ola, ¿no? Las preguntas del millón Las preguntas Que ya no está la libreta Las vamos a tener que freestalear Las traigo apuntadas Pero tengo una nueva Estás viendo la ola 4.20 En HD Por la noche El peligro Se encuentra en la calle Se torna todo más violento Cuida bien a tus hijos Y también a tus padres Porque el demonio anda Ando bien, marihuana Viendo la ola 4.20 HD Mike Díaz Pero él no era sonido líquido No, pero Mike Díaz Y el Tino Son amigos Y todos por él También he convidido Un poco con el Tino ¿Son muy amigos? La noche de las 50 piedras Por ejemplo Saladir Tomame Dí Güey Güey Yo no conozco el crack Pero sí tengo Gran curiosidad Por probarlo hoy Tráeme 50 Aparte, güey Espérate Trae un pantaloncito Acá como verdoso Apacoso Llevamos como 3, 4 días Yo en la rumba Yo con puro Pues tú sabes A mí me gusta El polvorón Güey Nomás, ¿no? El fifí Pum-pum Y esos güey Con pura rockstar Güey De repente agarra el Tino Güey Un cuchillo Güey Y corta sus pantalones Güey Así para hacerse una bermuda Así de Gilly Gang Güey Traía unos Donnelli Así cafecito con leche Color cafecito con leche Unos pinches Donnelli Le digo También corta Esos caras Ya para que Haz los tines Güey No, feo O sea Salimos de este crack house Como Últimos ahí como unos 3 días 4 Nos fue a sacar el Koopa Güey Que andaban buscando al Miri A mí también me andaba buscando A la Eri Güey Bien prófugos Sí, bien prófugotes Yo de nuevo Pues perdón Es que no me di cuenta Pero tú te vas más relaj Pues en fifí Ya estábamos Solo había un tocadiscos ¿Un tocadiscos 3? Sí, está bien Había un tocadiscos Güey Una tornita Güey Y puros discos Ponían puro vinil Y poníamos puro vinil Güey La fiesta me la platicó El Tino también Güey Y de repente Encontramos uno del Tree Souls in my mind Güey No del Tree Del Tree Souls in my mind No mames Güey No, espérate De repente De repente Al diablo le gusta el rock and roll Le gustan las morritas Le gusta el tararar El blues del ¿Cómo es? El blues del diablo ¿No se llama? No mames En repite el Miri Ponlo otra vez Regresalo Regresalo güey No mames Estoy oyendo Ese pinche blues Todos los días Güey Todos los días Sí No, va al chile Si nos dimos Nuestra banda Los saludos a Mike Ya se altene el pin Nuestra banda No No, ahí luego Los invitamos A que contemos Es que no se llama El blues del diablo Güey El buggy del diablo No sé El buggy ¿Por qué es un buggy? Aquí está saliendo Aquí atrás El buggy del diablo No es una canción Que pudiera existir ahora Como de lo que hablábamos Y ahora ni nunca El buggy del diablo Ah, para el boleando Vamos a quedarnos un tiempo Para una selfie ¿Viste? Hombre selfie Yo tengo muy malas selfies Soy muy malo Pero esa es para la chica Me los saco como el gatito ¿Verdad? Te está sacando su selfie Ya me borro Porque pregunta cuánto ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver, toma una ahí Precio Ahí está Ahí está Hombre, he visto Que el uno Si se saca una chida El uno Si Yo podría dar un pulso De selfie Un cigarro Un cigarro Un cigarro Un cigarrote No soy de cigarro Pues que padre Recordar Es volver a vivir Y está chido Porque como dice la banda Casi siempre Hay una Como 10 años De desinformación Entre los morros Que ahora Escuchan trap Violetón rap Lo que sea ¿Y qué pasó, güey? O sea, no saben, güey Sí, sí Qué loco, ¿no, güey? Sí, no tienen idea Entonces de repente Llegan aquí con los tíos Y se enteran Está padre, güey Se ponen a buscar las rolas Se ponen a buscar la del poder La prehistoria ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la del poder? Está chida La maratónica de tequila Con el Johnny Scutia Y Isaac Esa, búsquenla también Ahí está la liga Ahí está la liga arriba No sé por qué Siento que Que les ganaste No, lo que pasa Es que está el Pip Ah, bueno Cuando está el Pip Lil Pip Le vamos a llamar Lil Pip Lil Pip Lil Pip Lil Pip ¿Cómo? La del poder Sí, déjame soñar Es que, güey No mames Es cultura, güey Cultura Eso se Se escribe Con C de cultura, güey La ola Es cultura Decía algo así como Que no tengo regalos De palabras Te hago un verso Te hago un ramo Te hago un ramo Te hago un ramo Ser un poeta, güey Es como el ramo de vergas Es el sticker, ¿no? Que la estraba O como O como el este El meme este que dice No tengo dinero Pero te puedo pagar Con caca, ¿no? Bueno, mames Ese nunca lo he visto, güey Es que también Andas en la deep web Del meme, ¿no? Voy Voy Por favor, voy Pon al niño Que está pujando Y que está diciendo No tengo dinero Pero te puedo pagar Con caca Que está pujando Por ejemplo, imagínate A ver A ver A quién meterían En el remix De Déjame Soñar Después MC Davo Claro A la S Santa RM El HP El HP Claro, ni modo Que no Que no roce, güey Ser fue el de la idea No, yo creo que yo no ¿Cómo me quieres subir A la moto? Pero en el trap remix En el trap remix Yo creo que este Aprovecha este momento De Compromete este culero, ¿no? De dolor Pues vamos a hacerla Vamos a hacerla, güey A ver La neta Lo voy a googlear Al morro, güey No tengo Dinero Pero Tengo caca No tengo dinero Pero tengo Te puedo pagar Con caca Así es Va a salir en corto, ¿no? Pues no sé Porque aquí también El internet está bien padre, güey ¿Por qué está el internet culero De aquí de Homegrown, güey? Es que más bien Serían esos, güey Meter como Es al Santa Fe Alex y Charles Sands A Charles Sands A Charles Sands Es eso, güey O sea Uno ahí no tiene Uno ahí no tiene asunto Siento que es Sí, güey Ya saqué el meme ¿Sí, güey? Un bebé Hola, Lord No tengo dinero Pero te puedo pagar Con caca Gracias, mamón, güey Tú sí lo topabas, Vic Por favor, Vic Lord bebé Dime que Lord baby ¿No lo conocías tú dos? Velo No Ahora sí que el niño Le anduvo del dos, ¿no? Le anduvo del dos Y el dos, mira ahora Sí, muy, muy correcto Sí, bien Sí, o sea No está ofensivo No está ofensivo No, de gran lenguaje Es un bebé, güey Lo único que te puede dar Es caca, güey Solo eso No, solo eso Dices, tienes razón O lloro o caca Soy un bebé No tengo dinero Te puedo pagar con caca Está bien Pásate ¿Qué quieres que me eche una caca O que llore dos horas? Tú decides Tú decide, cabrón Tienes de dos Tienes de dos sopas Oye, Erick ¿A carpeas nos puede decir? Échame una caca ¿Echame una caca dura, no? Llora mucho Como quieras Pero duérmete Llora mucho Llora mucho tu bebé, ¿uno? Cállese ¿Estás tranquilo? Nada que ver con el papá O sea, como si no estuviera Llora más el lujo ¿Cuánto tiempo tiene? Llora más No, rayadote Si no llora, güey No, madre ¿Es el primero? Espérate al segundo, cabrón No sientas que ya la armaste Llora Llora mucho tu bebé Ese sí No llora, pero se mea Se descongela Mi bebé no llora, pero se mea Se descongela Se me mea Sí, se me mea Ya está grande Yo me aventé el segundo, güey Porque pensé que iba a ser Como el primero Y pura verga ¿Ya salió? ¿Tienes madroso o qué? No, güey, así a cabrón, güey Nada que ver, güey Te hizo ver tu suerte Sí, güey, machín, güey Llego, mi morra ¿Postaría bien otra, no? ¿Qué? Sí, igualito a este güey A huevo No mames, güey Me hizo ver mi suerte ¿Ya pa' qué, güey? Yo no tengo la bendición, güey No tengo la bendición de ser padre No, ni yo A mí sí me gustaría Sí, yo la verdad Así como veo ahorita las cosas Ya que ya no Estoy en el momento de decidir Si se lo hago o no Y digo, no mames No lo para, ¿qué? Si no pueden ir a la escuela O sea, no puede hacer ni verga, güey O sea, tu problema es que no puede ir a la escuela No, no contamos de la escuela O sea, de que no puede darse, ¿no? Que no se pueden vivir No pueden vivir chido, güey Ya no le tocó la... O sea, digo, ir a la escuela Porque creo que ir a la escuela es algo chido O sea, que te agradó eso, ¿no? Ir a la escuela es algo verga Que te ayuda a desenvolverte como persona Entonces, digo, ahorita Pues que un morro que crezca atrás de una computadora todo el tiempo Entonces, lo veo por ese lado Y digo, yo que aún no los tengo No, pero fíjate que No sé si la estoy cagando yo, güey A ver, de no Pero haz de cuenta que con mi morro Con mi morro de 12 años, güey Pues iba a entrar a la secundaria este año, ¿no? De la pinche pandemia, güey Pero antes de que se diera todo esto Yo ya había hecho el plan con mi esposa, güey De no meterlo a la secundaria, güey ¿Para que no sea mal, eh? No sé, güey Fue como un temor, güey De todo lo que yo viví, güey De todo lo que yo viví Entonces, la neta en la secundaria, güey Y luego ni zapalapapapa Ajá No, mi plan desde antes de la pandemia Era que estudiaran la secundaria Sí ¿Dónde? Te embaleas, güey Conoces rucas La cagas, güey Tiros, güey Mamá y media Igual es grafitero Rapero Sí, güey Ahí es un pinche parteaguas, güey ¿En qué secundaria iban estos sacos de puta madre? ¿Sabes a mí qué me tocó, güey? La neta Iba con el saque Ir al cine, ir al cine Teresa, güey De pinta, güey Sí, a ver Iba por Nito, ¿no? Vamos al Teresa Y la bebé Un faje, sí Luego bien morro No, güey No te pedía nada en la entrada, güey Tú nada más llegabas y comprabas Tu boleto y ya entrabas Y adentro la banda, chaval No, no, deja de eso, güey Cogiendo Putos Rucas cachondas Los jotos y la chingada, güey Y ahí van a buscar como la presa Ah, estos están morritos Ah, la presa No, neta, güey La neta Entonces, yo viví un chingo de mamadas, güey No sé si ahorita sea igual O tal vez esté hasta peor, güey Yo creo que peor La presa ahí Pero No, en el Teresa En el Teresa En el Teresa Entonces, pues sí Decidí así como Decidí como saltar todo ese pedo Y dije, no, pues mejor que estudie en la casa, güey No, güey Y tiene una Sí, y él Sí Sí, está bien culero Sí, güey Sí, tiene una maestra Tiene una maestra Y ella se Ella se conecta con ese güey todos los días Y tiene clases como Educación financiera Y mamá y media así como más chida, güey Entonces, pues digo, bueno, está chido Hay el tip para toda la banda Que es ahí parent Todos los Porque hay varios madafaquitos Que nos ven que ya son pubás Y pues Yo creo que es una muy buena opción, güey La neta Simplemente para salir de Pues todos sabemos Que la educación en México Pues no es la mejor, ¿no? No, madre Para empezar está Creo que la educación pública Que ofrece el Estado Es de un nivel muy bajo No, güey Es deplorable, güey La neta es algo bien cabrón La neta, güey O sea, a mí me tocó mucho O sea, no es que me las dé de muy acá Pero hay gente que podría confirmar Saber más que tu maestro Sí, güey, exactamente A muy corta edad, ¿no? Como me decía mi morro Chal, está bien por la edad A ver, mi maestro O sea, él venía Después de sus clases de primaria normal, güey De educación abierta O sea, más bien educación pública Y me decía Es que qué onda con la maestra Es que la maestra esto Y la maestra dice Dijistes O mamás así, güey Y temas que decía Güey, yo sé qué pedo con este tema, ¿no? O incluso con inglés, ¿no? Oye, mira Me está diciendo que esto es esto Y pues la neta, no No es eso, ¿no? O sea, tampoco quiero que me confunda Y yo así en corto dije Terminas la primaria Y ya te consigue una maestra Pues chingona, ¿no, güey? La neta Y lo más chido es que Ahorita hay como la posibilidad, ¿no? Sí, de que le puedas ofrecer Una mejor educación Ah, si estuviera valiendo, verga Pues sí diría No, a mí me vale, verga Tú metes la secundaria Y ya, pues a lo que tope, ¿no? Tú vas a lo que vas Pero pues sí hay posibilidad Y estás viendo Que la educación en México Pues está bien culera, güey Pues buscas como una alternativa, ¿no, güey? Claro Sí, totalmente Entonces, pues eso Está muy chingón, güey La neta Me pareció Me mostraste un panorama Digo, yo no soy papá Pero sí, güey Está bastante chido ese pedo, güey De que realmente Pues supongo que yo pensaría igual Si tuviera un morro, ¿no? Sí, güey Está bien inteligente Y que le Exactamente Que le den esto, güey Que nada más aprenda Lo que no sabe Materias que sí le van a servir Para la life Exactamente Porque cuánta gente dice Güey, no mames Me enseñaron esto y esto Y esta madre ¿Cuándo lo voy a llevar en la vida, güey? Oye, la seco Por lo regular Uno va como dice la banda No nada más vas Y aprendes a fumarte Tu primer cigarro Exacto Tu primer toque Tu primer beso Bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Ah, güey Pero bueno Primer beso Pero sí, o sea De repente te empiezas a ir de pinta Banda que empieza a agarrar la droga El alcohol Cosas que pues para esa edad Y ahora lo que El antrillo local, ¿no? El antrillo local Sí, sí Llegaba el viernes La chelita, la chelita ¿No? Primer embarazo No, mames, güey Primer aborto ¿Te voy a contar algo Que no le había contado a nadie, güey? Cuéntaselo Aquí a los madafajitos Tenía una amiga, güey Que se llamaba Abigail En primero de secundaria, güey ¿Estás de cuenta que la morra, güey? Yo estaba bien morro Y bien inocente Te lo juro, güey En primero ¿Estás de cuenta que la morra Siempre quería ir a ayudarme A hacer mi quehacer, güey, ¿no? Entonces siempre iba Y me ayudaba a atender mis camas Y todo así de compas De compas Y un día, güey Así como que me dijo Sale Acá, acuéstate Y la verga Y me quiso besar, güey Y yo, la neta Estaba bien morro Y bien pendejo, güey Te sacaste de onda, ¿no? Sí, yo me saqué de pedo Y bien inocente, güey Y me quiso besar Y acá Y yo la vi a la verga La neta La neta Así de cabrón A mí me pasó ¿Sabes qué pasó, güey? La morra se emputó La morra se emputó Y se puso a llorar, güey Así me dijo No, mames, qué pedo Total que ya pasó, güey A los cuatro meses, güey Salió embarazada De un valedor de mi salón Que se llamaba El Ratón O sea que Que le decían El Ratón O sea que El plan de la morra Era El plan de la morra Era embarcar a alguien O simplemente saciar Sus pinches ganas De pito La neta, güey Pues, ¿qué más, güey? Y, güey Hasta la fecha Le doy gracias Al jefazo, güey Que digo No, mames Yo tuve miedo, güey Qué bueno, qué bueno La neta, güey Y me acuerdo Me acuerdo que cuatro meses después Dijeron Oye, ¿no sabes por qué Ya no viene Abigail Y el ratón? Te querías unir a la embarcación, ¿no? El ratón ya de gasero, ¿no? El ratón ya de gasero, ¿no? Se embarcaron, cabrón Ya estaban ahí en el puerto Con su embarcación Es que, güey ¿De qué te dan chamba, güey? Estás en primero de secundaria De cerillo No, mames No, mames ¿De qué te dan chamba? En esa edad, güey Ni un puto tanque Ni un grito Ni un grito De chalequitos Eh, dos Cerillo, ¿no? Sí, güey En aquella época cerillo Yo me acuerdo que en mi pendejez dije No, mames Qué chido que no le hice nada a esa ruca, güey ¿Cómo le decían a aquella? Abigail ¿Era la Abigail? La Abigail Era la Abigail No, mames Tremenda No, pues quién sabe, güey Lo trenzó Sí, lo trenzó O sea, esa morra Como que estaba Seguro le sigue pasando pensión, ¿no? Esa morra estaba muy tenda, güey Esa morra estaba muy tenda Sextualmente Entonces lo que quería era, pues, desquintarse ya con nadie Desquintar Como fuera Y pues le tocó al ratón Una chica hipersexualizada, ¿no? Algo así, güey Verga, no, pues Por eso la segunda Y imagínate, todavía no había reggaetón Y no había internet, güey Y no había reggaetón Y no había reggaetón, güey Imagínate, ahorita Desde tercero de primaria ya le echaste el perreo, güey Estaba déjame soñar No, déjame soñar No, déjame soñar Ya fue, ya, güey, budón Ya unos doce años después Estaba en la calle de la sirena Entonces, ¿todos los cuantos fuiste papá, güey? A los veinticuatro años, güey Ah, no, pues ya más aterrizado No, pues imagínate, güey Esa morra me quería prender a los trece años Y fui papá a los veinticuatro Pues sí fui más, verga, ¿no? Sí, no, pues ya Sí te aguantaste No, fíjate que en la secundaria, güey Conocí el graffiti, güey Y después justamente de primero en segundo Ya conocí a Bandita que estaba perforada de la cara, güey Y que antes de entrar a la secu Se quitaba las perforas Y las guardaba en una servilleta ¡Al huevo! Y ya, güey, entraba así a clases normales Y saliendo igual Acá se ponían sus perforas Se lo que se podía porque no podía estatuar Y se prendían el toque, ¿no? O sea, pues yo vivía en Iztapalapa, cabrón Entonces, en segundo de secundaria Yo con la banda que me juntaba Ya estaba más hardcore Ya pintaban Ya se metían al metro acá Dale, güey Ahí fue cuando conocí el graffiti así machín Yo me juntaba en la letra F del Metro Constitución Ahí se juntaban los CH, los GRK, güey Los LEP, los UFE, güey Y yo era morrito, morrito de 13 años, güey Entonces, pues, ahí fue donde conocí el desmadre Ya después también conocí lo de la protección, ¿no? El tercero era bien pendejo El primero era bien pendejo, pero ya en segundo no Ya después conocí el Turex Ya topando la banda así pesadona en el graf y ese pedo Ya te hablan de cosas Y ya ves todo ese desmadre Ya más tux Ya ves fiestas bien locas, güey Sí, güey Es que sí, por andar de grafitero uno se junta con los grandes El grafite es de las cosas más street, ¿no? Sí, güey Es lo más street, ¿no? El elemento más street El hip hop es el graffiti ¿Sabes cómo tú te comparabas, güey? Con la película de Kids Vidas Perdidas, güey? Sí, pues era lo que estaba, güey Querías hacer todo eso Decías, no mames, esa película está retratando lo mismo que vivo yo ahorita, güey La neta, el desmadre Estaba chula esa de Kids Aquí hemos dicho que aquí fue así esa Empezó la banda con esa película y agarramos todo ese coto Luego llegó sangre por sangre y agarraron el coto cholo Luego llegó a Inmal y agarramos El pedo freestyle El pedo freestyle, güey Sí Historia de México en tres pasos, güey Sí te acabo de resumir La historia del hip hop resumida en tres películas, güey Sí, güey, de huevos Pero Kids creo que es la más verga, ¿no? Sí, güey, ¿sabes qué sabía de Kids? Que todos los actores habían sido como güeyes que el director había agarrado ahí en Nueva York Ni siquiera eran actores, güey O sea, dijo, me gusta un chingo la actitud de este, güey ¿Qué pedo quieres participar en mi película? Pues a huevos, sí Harmonicorio Era banda real, güey, ¿no? Banda... ¿Cuál? Casper 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 O el Tele Casper 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 Oye, pues sale el Harold, no, este güey de Sue York, güey El skate de este modelo Ah, sí, sí ¿Quién hace eso, no? Sale No, él es el que se saca el... Ajá Y le hace taca-taca El que hace taca-taca ¿Han visto la viola de un moreno? Así Sí, güey Así, así mismamente Entonces, pues, ¿qué? Estaban con todo, güey Por eso la banda ya topaba cotos Sí, la neta que... Y metiéndose maroles Y mamá de inmediato Y media raras, ¿no? Sí, la neta que... ¿Cuántos estudias cuando la viste tú, güey? Como un 13 Yo me acuerdo que, fíjate, güey Cuando... Cuando yo ya grafiteaba Estaban... Estaban construyendo... ¡Cleopatra! ¡Cleopatra! ¿Cuándo yo...? Todos la vimos ¿Leopatra? Private, private Private, exacto Cuando yo empecé a hacer graffiti, güey Estaban construyendo la línea 8 del metro, güey Y me acuerdo que... ¿Cuál es la 8? La de... La de Constitución Gusto La de Constitución a Garibaldi La suya Y ya se cuenta que cuando... Cuando yo me metí al metro por primera vez, güey En... En el metro Tlalilco Había un espacio así como de un respiradero Y ya había una bomba del Tucker, güey Del SF, güey Entonces se supone que ese güey hizo esa bomba Antes de que inauguraran... Claro, claro... No mames, güey Entonces... Pues esa madre... Yo era un morrito Por eso te digo que cuando yo vi Kids era un morro, güey Entonces todo mundo hablaba de ese güey Del Tucker Del de las vaquitas, ¿no, güey? Del SF, güey Entonces... Fue como mi pinche encuentro así bien mamalón, güey Y me enamoré del graffiti, güey Y mi pinche objetivo Era llegar a ser del crew del AC, güey Porque esos güeyes pintaban con un chingo de calidad, cabrón Sí, tenían letras bien nuevas Todo ilegal Y bien atajado El Bowen El Tank El Tank, güey El Catom El Snare, güey O sea, todos los del AC eran 22 Y puros estilos bien nuevos, ¿no? Bien nuevos Y grandes Grandes, güey Le daban bien El Akuma, güey El Akuma Y el Akuma es un cabrón de 1.60, güey Y hacía los top to bottoms más grandes, güey Del DF, güey Lo cargaban, lo cargaban No, neta El Bowen Chiquita, pero peligroso O sea, sí, de que lo podían cargar y hacían pinches bombototas, ¿no? Sí, güey ¿Quién? ¿El Bowen? ¿El Bowen de antaño? El Bowen era de la C, güey El Bowen El Snare El Smog El Smog era de la C, güey El Bowen era bien teniendo, ¿eh? El TEN A la flecha Todavía, güey Yo creo que no se le quita Al Smog no se le va a quitar, güey No, jamás Y pues ahí, ahí aprendí Incluso yo conocí el rap, güey Por los AC, güey Porque En ese tiempo Ya traen sus compas En ese tiempo Los que grafiteábamos, güey Escuchaban puro hardcore Puro ska, güey Puro punk, güey Así, güey Bien machín en todo el DF Sí Y hace cuenta que cuando yo conocí a los AC, güey Pues investigué dónde se juntaban Y les caí Y fueron a los primeros güeyes en la escena, güey Que yo vi que usaban ropa de negros, güey Acá Pele, Pele Este Y Nice Y Nice, güey Y St. John Y la chingada, güey O sea, fue como un pedo así Como que ¿Qué es este pedo, no? Y escuchaban Gutan Escuchaban NAS, güey Escuchaban KRS, güey Cuando toda la escena del graffiti, güey Estaban bien Escuchaban bien hardcoreeros Y acá, güey Esos güeyes escuchaban rap, güey No mames Entonces, como yo quería ser AC, güey Tenía que ser como esos güeyes Y me vi bien borrega, güey Porque así como que alejé todo Mis pinches Mis cassettes de 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 punk y todo Y dije, güey De bronco, güey El de bronco De los temerarios Y dije, a mí A mí regálame un cassette de De gutan Y ahí empecé, güey La neta, a escuchar Rap, güey Y lo más cagado es que El graffiti te trae el rap, güey Sí, güey Y lo más cagado fue que Después de medio año De haberlos conocido Me enteré que tenían Un grupo de rap, güey Y yo O sea, ya le daban ¿Cómo se llamaban? Se llamaban 2.2 Que hace cuenta que el 2 En el teléfono es la A La B y la C Entonces el 2 Era la A Y el 2 era la C Se llamaban los AC Ajá, entonces El crew ¿Y quién les rapeaba, güey? De la C Era el set El riel Que trabajaba para Tomás Blum En la revista de Rayarte Y el cisco De allá de Aragón El cisco era la C Sí También Él rapeaba Y yo, güey Éramos 4 güeyes Y entonces Como el tire que era de la C, güey Pues el tire que nos llevó Con el saque, güey Entonces ahí Ahí empezó Ese pedo Y yo por mi parte, güey Cuando entré al bachilleres, güey Hice un grupo de rap Con unos amigos Que jugábamos basquetbol, güey Y después de medio año Yo de entrada a la C, güey Supe que esos güeyes rapeaban Entonces dije Yo también rapeo, ¿no? Pues métete al grupo, güey Estuve un año en el grupo Con los AC Y de ahí fue que conocí al saque, güey Güey, la neta Antes estaba más fácil Hacer tu grupo, ¿no? En corto Oigan ¿Rapeas? Vamos a hacer un grupo ¿Tú qué haces? No, pues yo bailo Vamos a guardar este cierre Para el siguiente bloque No es en que ya estamos No, pero ya son cuatro No, este es el tercero ¿Tres, no? Sí, tres Este es el tercero Vamos por el cuarto Sí, vamos por el cuarto bloque Ya con las preguntas Despedimos Terminamos la historia Y regresamos, ¿no? H.O.P. Porque ya se va a dormir el uno La ola 420 Ya, ya se está durmiendo el uno Ya le vamos a dar ahorita Va a tener una cobija ¿Quiere su biberón? Le vamos a dar su biberón al nene Estás viendo la ola 420 En HD No le temo a nada ni nadie And I'll do it for the drill Keep on moving for the dream Keep on moving for the dream Decimos de todo en la calle ¿Y tú? Sí, ¿y tú? Pues sí, ¿quién verga más? Si eres el único en el video Recuerda Que tenemos disponible La primera y segunda temporada De la ola 420 Con invitados como Alemán Fantasy Adán Cruz Muelas Doctor Supremo Y más Ahora sí Corre a verlos Ando bien marihuana Viendo la ola 420 HD Pues estamos de vuelta Nos agarraron comiendo ave Sí, echando nuestro pinche sándwich De pájaro, ¿no? De pájaro Pues cuarto bloque Cuarto bloque De la ola 420 Invitado Pues De más está decir su nombre otra vez El pico es El pico es El hp Pues regresamos ya nada más para despedir, ¿no? Ya ni me acuerdo en qué veníamos en el último bloque Si alguien se acuerda por ahí Recuerda Pasó como media hora entre Y si no se acuerdan La actividad Se puede notar en cómo nos fuimos del último bloque Y cómo volvemos Hubo una como actividad, ¿no? Actividad paranormal Le llamaría yo Y pues estamos aquí Pero hay que echarle unas preguntotas Para que Esos comerciales duran un chingo, ¿no? Sí, güey Es que es el problema del ola 420 Que debemos de reducir el tiempo del corte comercial Está muy cotorro el programa, ¿no? Sí, está chido Aprovechamos hasta para echar Coto en la pausa O sea, el Coto es en la pausa En la pausa se pone más loco Exactamente El catering, sí Eso pues solo lo pueden ver en el Mongonly Fans, ¿no? Próximamente Próximamente Contenido exclusivo Ya lo vamos a ir Mongonly Fans Hay que ir a tomar jugo y dos, tres madres, ¿no? Yo le quería Yo le quería Pues Decir a la banda, ¿no? Como pues ya todos están ahí ansiosos Esperando que le hagamos las preguntas Y no del millón Sino las preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados, carnal Y pues yo voy a arrancar con la primera Que es la de base Que es la de ley Que es la que siempre les hacemos a todos Y pues que una gente como tú Que es devoto del trago Que gusta de la buena bebida Este Nos puede responder ¿Qué prefiere HP? ¿Una chelita caliente? ¿O una cubita sin gas? En lo que En lo que abre en el Oxxo Pues en lo que En lo que se arma lo chulo En lo que se arma lo chulo Es la novia Yo Yo no soy de 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 tomar De tomar La verdad No soy del rollo del alcoholismo Este No Yo soy de chela al 100% Pero Si está caliente No, entonces Te Te daría una cubita sin gas Frita pero sin gas Fría pero sin gas Muy bien Voy a ir con la segunda Igual va por ahí Por el tema Tequilazo Un mezcalazo El mezcal me pone bien pendejo Con dos mamos Te saca el diablo Con dos mamos Entonces prefiero un tequilazo Pues ahí está Nos hace usted el honor No seas mamón Pásale la botella O sea Ya tenía plan Ya tenía plan No pues Si decías mezcal Te salvabas Yo me di dos Doritos Ya voy a dar Para que no digas Órale Ah Cabrón No este sale Rebueno para el tequila El B El DIC Toma tequila real El DIC A ver Esta igual es este Si no la quieres contestar Le podemos poner un VIP ¿Qué prefieres? ¿Un llavazo O un davazo? El dap Si, si Un vaso de watson Un llavazo Ninguno de los dos Muy bien Exacto Si, claro Vives sin drogas Vives sin drogas Bueno la siguiente es Que te como Que prefieres Que te como un tiburón O Que te tengas que comer A tu mejor amigo En una situación de Ya sabes Un naufragio Un naufragio Una isla desierta Que te preferirías Que te como un tiburón O que te tengas que comer A tu mejor compañero Las piernas Las piernas ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Una pierna ¿No? ¿Sería lo ideal? No, pues no soy como De comer humanos ¿No? Entonces yo creo que Si está muy cabrón el pedo Pues que me como tiburón Ya lo siento Ya que me lleve La verga en corta ¿Qué prefieres, güey? El peor de los casos ¿Perder las llaves del cantón O que te den un billete falso? No, perder las llaves del cantón Te abre Bueno, no, tampoco Porque me han dado billetes falsos Que también los he dado Los acomodas Sí, se acomodan Yo quiero que me den un billete falso Sí, se acomodan Es moneda Y lo metes entre varios Y ya no hay pedo Te vas a la central Y compras un camión de naranjas Y ahí los metes Hay los clavas En donde haya mucha gente Este Para curarte una crudita, carnal ¿Qué prefiere? ¿HP? ¿Birria? ¿O? ¿Qué? ¿Un caldo de gallina? ¿Qué le gusta? Una pancita, ¿no? Una pancita Un libro, ¿no? Puro librito Y la última Que te la haga Esta no la te di capo Pero pues igual A ver, igual yo le puedo entender ¿No? Sí, porque ¿Qué dice? Eh, verdad Ah, es que esta era Para nuestro invitado anterior, güey Pero Pero se la podemos Pero se la podemos aplicar ¿Qué te gusta más? ¿La lucha libre o la comedia? El stand-up y esa madre ¿La lucha libre o la comedia? No, soy amante del stand-up, no, güey Te late, machín ¿Quién es te late? De acá del barrio De aquí de México ¿Te late alguno? No, güey, te late No, güey, llegué a ir mucho Y muchas veces, güey Al boom Ahí el que está en... No sé si es en las doctores Por Chapultepec ¿No? En Contemo, güey Ahí llegué a ir muchas veces Tiene muchas ganas de ir Para tomar Cheve Perdón Es un lugar de cerveza De echar desmadre Es... Justo cuando tuve un chico De ir a ver la lucha Vino esta mamada del COVID Porque conocí, cabrón A un güey que es un aficero Y luchador ¿El estruendo? El estruendo Entonces... Corto lo des Lo des y pararon Exacto, pero... Quería ir como a ver la lucha Pero por esta madre Pues ya no se pudo Pero yo siento que Entrándole ya al desmadre, güey Y te vuelves como amante de ese pedo también Sí, no Pues es como el tatuaje, ¿no? La lucha libre es life, güey Es como hacerte un tatuaje Es como el tatuaje Vas a una lucha Y ya no... Ya quieres ir a la de ocho La dentro de ocho La dentro de ocho Sí, ya sí hubo un tiempo Que íbamos cada ocho días, güey ¿Ah, sí? ¿Pero qué tiene más verga? ¿El grito? ¿Y los vitos? Sí, güey Nomás estás pedo Y estás cabulento Aparte esos... Esos putos, güey A mí se me hace como ir al campo Y esos putos se prestan, güey O sea, para la mamada Voltean y te contestan Ah, va, va, va O sea, te hacen ser parte de... O sea, en la tele no se ve eso Precisamente, pero... Sí, o sea, un gruchador se voltea Y tú chingas a tu madre Y así te la mienta a ti directo Que estás de Castro ¿Qué te dan ganas de treparte al ringo o qué? No, pero pues es parte más bien de eso, güey Es el mame Sí, es un mame Ah, sí, al ser apenas le dieron un pechugazo real Por parte de Mister Iguana Y no mames Aquí está saliendo como le dan el pechazo Nah, porque sí está documentado Y se da en su puta madre ¿Está documentado? Sí, güey No mames Aparecerá en pantalla Ah, pues ahí está, ya está pasando Mister Iguana Ah, se pasó de ver Pues... Sí, ninguna tortuga fue lastimada en la grabación Estuvimos a favor del no popote Pobrecitos, güey No tomes chelas en reja Sí, tampoco, ¿no? Para que no mueran Pues muchas gracias, carnal La neta Es que fue una larga charla Teníamos un chingo que no hacíamos la ola Y pues tú eres un gran amigo de un chingo de años Y pues da para más, se huele la nota No, chido La cortamos porque creo que ya todos queremos pararnos del sitio Ya tenemos aquí ya raíces Sí, 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 ya se te borró la raya, ¿no? Ahorita saliendo te van a dar un plumón Para que... Para que de nuevo la traigas, güey Sin cel Sin cel Sin cel No, al sin cel lo quieres otra cosa, güey No, a ver Sí Quiere que le pongan el sin cel desde arriba hasta la zona Que me delineen Que me delineen bien, ¿no? Hasta la zona cero Que te dejen bien Muchas gracias, carnal No, chido Yo tengo un chingo de años de conocerlos, cabrones La neta Ha sido un pinche largo trayecto En este pedo de la escena del rap nacional, güey Que la neta Se merecen lo que tienen ahora, güey Se merecen lo que están viviendo, güey Y... Y la neta es que Aquí seguiremos, güey Sí, aquí vamos a andar de aferradito Sí, no nos vamos a ir Haciendo lo que hacen Está pasadote de verga, güey Entonces Es un gusto y un honor, güey Estar aquí con ustedes Después de un chingo de años De haberlos conocido, cabrón No, pues la neta El gusto es nuestro, güey Acá de parte de todo el equipo de La Ola Este, fue una granola muy entretenida Y yo creo que allá Todos los madafaquitos en casa Se la van a pasar bien Se la van a pasar bastante cotorramente, ¿no? Seguramente se la pasaron bien Porque esto ya lo están viendo Al final del episodio Y pues a nombre de todos los colaboradores A nombre de mi amigo, socio y servidor A nombre de nuestro otro amigo, socio y servidor A nombre de Diego Gross A nombre de Vic Morales A nombre de los peces De toda la gente Que hace posible que pase esto Semana con semana Pues nos despedimos Somos La Ola 420 Aquí estamos Nos esperan la próxima Nos vemos el próximo miércoles Yeah Ahí cortaría Y ya Cuando en casa muerto Solo cambia de no ser Suelo super cerro Pues el mundo está hecho cacadero Y me espero por cambiarme a mí Alejando más de ti Pues debo Look it, man